Fernet con Grego, vamos de nuevo Avión de canje y pelo nuevo Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Fernet con Grego, vamos de nuevo Preguntas malas y ritmo bueno Fernet con Grego, vamos de nuevo Tomar Fernet y romper los huevos Romper los huevos Nueva temporada, pa! Anda haciéndote un Fernetito que arrancamos Ya, ya, ya Fuerte el aplauso para Lucas El Oso Prato Que está en Fernet con Grego Y la alegría es extrema Estoy muy contento Hola, ¿cómo estás Lucas? Gracias por la invitación Vamos a decirlo, viniste acompañado Sí, mi mujer Se te ve muy contento Sí, estamos felices ¿Cuántos se conocen? Tres años, casi cuatro Casi cuatro Hay una historia de amor que puedas contar La conquista, ¿cómo fue? Sí, no, me lo conocimos Le mandé un mensaje por Instagram Me contestaba ¿No te contestabas? Después teníamos un par de amigos en común Un amigo en común Averigüe, después me contestó Y después nos conocimos ¿Y tú un laburo, digamos? Sí, no, laburo Sí, muy bien Ya no quedan románticos como... Románticos No, no quedan románticos como Lucas El Oso Prato No necesitan románticos, pero sí Pero está muy bien, está muy bien Bueno, tres años Y después acá se van a comer algo Está muy bien, tranquilo Sí, sí Se van a comer Sí, se van a comer Sí, se van a comer Obviamente Igual te... ¿No crees que querés ferneiro? No, no Eso traía un maní, algo Y ahí capaz que te tomaba el ferneiro No, vos te compré el sandwichito Todo, es que a esta hora Este programa se hace siempre más tarde Y El Oso me dijo Vamos a salir a competirle a Pablo Londra Me dijo Acorta Yo no tenía la menor idea Que sacar un tema a Pablo Londra Perdón No pasa nada Estoy jodiendo, mirá, ahí está Bienvenido a Ferne con Grego Bienvenido a Ferne con Grego Este programa supone Que cada tema va cambiando Cuando termina el ferneiro No lo vamos a hacer hoy Porque vos lo estás tomando Y yo no me quiero mamar Porque como bien sabés No me gusta la noche a mí hoy Sí, nada Me había feriado y por ahí salgo a dar una vuelta Les mandamos un saludo a un amigo tuyo Que me cruzo muy seguido Sí, a Lucho Les mandamos un saludo Que no se cruzan en la biblioteca Mucho en la biblioteca En todo lo que es congresos De cultura y todo eso Estamos siempre ahí los dos Bueno, Lucas Bienvenido a Ferne con Grego ¿Estás contento? Sí, sí Yo estoy un poco nervioso Pero estoy feliz Lo primero que te... Lo hiciste nota Los mejores artistas del país Y tan nerviosos Y ya nos conocemos nosotros Y ahora tengo uno de los futbolistas Más importantes de Latinoamérica Oso, estamos hablando de esa frase Voy a empezar por lo obvio Un poco para También sacárnoslo de encima ¿Qué tiene que ver con lo que terminó Representando ese gol? Esos dos goles ¿Vos mirás para atrás y es eso? Si tenés que elegir dos partidos en tu vida ¿Son esos dos? Sí, porque son los que nos dieron La Copa Libertadores Y es el título que es más importante para mí Después tuve con otros clubes La suerte también de ser campeón Con Bele Ganás tu moto de título Sí Pero bueno, a nivel deportivo Lo que es más importante que gané Y justo también es el clásico Yo venía pensando en la nota hoy Por dónde encararlo para preguntar algo distinto Y por ahí es medio filosófico Medio flashero lo que te voy a preguntar Yo tengo problemas graves de autoestima Graves Voy a terapia No sé qué Y también un ego galopante Calculo por algo hago esto Y uno quiere cuando es artista Es una buena mezcla Porque viste que... Sí, es un poco de las dos cosas Exacto Te matás Pero después Ahí te haces tu programa Tenés... Es como es... Un poco y un poco Es una ciclotimia Desastrosa Para la vida es horrible Pero más o menos rinde Para no ser un pelotudo Y que te vaya más o menos bien Pero mi pregunta es Como, no sé Creo que los actores Los músicos Como todos quieren hacer algo Que quede para la posteridad Un disco Una película ¿Vos te vas a dormir a veces Y sentís que hiciste algo Que postas O sea, eso va a quedar para siempre ¿Lo tenés claro eso? Sí, ahora Lo que el otro día Lo hablo de vez en cuando Cuando me preguntan En un programa Que se habla más de fútbol Y lo tomo en Ferneá A las 7 de la tarde Sí, lo tomo en Ferneá A las 7 de la tarde Ok Que no está mal Pero si es un día de asado Bueno, puede ser No hay problema Y ahora como que Desde que me fui de River Que siento mucho más Eso Del gol sacando el medio De la final de la nave O del modoso De nada De que quedó para la historia Y encima pasa el tiempo Y nada Yo soy un casi Bueno, este año se cumple El cuarto año ¿No? Sí, el cuarto aniversario Como que Ahí me voy dando cuenta Pero no pienso mucho en eso Yo creo que después del retiro Va a ser como que más Después de que me retiro Va a ser más Como que lo voy a sentir más Lo vas a entender un poquito más Sí, y como vas a extrañar mucho Todo, viste Y hoy la realidad es que La cabeza va a mil Estoy en otro club Y como que No te parás un poco a pensar Pero después En la noche Cuando me acuesto Esas cosas No pienso Y no tenés tampoco Mucho tiempo Hoy tenés que pensar en Vélez Tenés que tener la cabeza ahí ¿Es verdad que Se le había enojado a tu hija Porque le habías ganado a Boca? Sí, sí Es más, el otro día El domingo Cuando lo ganaron Me mandó un mensaje Y le ganamos No sé qué ¿Te cargó por los partidos? Es un personaje Mirés que loco Porque por un lado También leí que siempre Quiere que ganes vos Pero el fanatismo Porque la madre de ella Es hincha de Boca Sí, sí La madre es hincha de Boca Y de chiquita Sí, en realidad No le da mucha importancia Al fútbol Pero bueno Ahora tiene amigos Amigas que son hincha de Boca También justo Coinciden Entonces como que Le da más bola por ese lado Que por lo que es lo deportivo De que le va a ver Lo que es el fútbol Pero sí Bueno, nada Muchas veces No quería ir a la cancha Porque No, jugás para River O sea Yo quiero que vos jugues bien Que haces un gol Pero sos de River Pero ahí me pasa la ambivalencia Soy de los pocos jugadores No hay muchos jugadores En el fútbol Te pasa eso De que sos tironeado Por varios clubes Yo te mando un mensaje Porque estabas con un amigo Que es conocido Me abuqué Que es hincha de Boca Y dice Es hincha de Boca Vos sos de hincha de Bele Te tironean Te quieren varios clubes Es raro eso Para un futbolista No, yo creo que es por el respeto Que yo tengo Yo nunca hablo mal De los demás clubes Siempre respete a todos Y respeto a la gente Mismo siempre cuando hablo de Boca Siempre dije lo mismo A mí Boca me enseñó Me dio un lugar Me crió como persona Y como futbolista Porque era muy chico Y después yo muchas veces Digo lo mismo Me fui con una imagen Y una sensación rara De Boca En sí Porque a mí me trataron mal Algunos dirigentes Y lamentablemente Las personas Te dejan esas imágenes Y ellos representaban En ese momento El club Pero el club No tuvo nada que ver Sinamente la gente Que laburaba adentro Como también Me fui con mucha gente Conocida Lindo Hoy No sé Amistades también Con algunos jugadores Uno de mis mejores amigos Jugó en Inferiores Conmigo de Boca Hoy no jugaba la pelota Y después bueno Por suerte En Vélez me tienen Porque la realidad Que fueron buenos años Y ahora volví Y bueno Y en River lo mismo Gracias a Dios Tuve la posibilidad De irme siempre Con cariño de la gente En los lugares que estuve Pero ¿Qué edad tenías vos Cuando se da eso en Boca? Porque tengo claro Que es que un dirigente Te dijo Vos estabas con ilusiones ¿Cuántos años tenías? ¿Verdad? No, la realidad Es que yo me fui a préstamo Volví Me fui a préstamo de nuevo Volví Pero cuando te dicen Lo de Platén Cuando te dicen Que tuve a Platén Bueno, y en el vestuario Fue el año El año que fue Banque el campeón En cancha de Boca Que Boca gana 2-0 Me acuerdo Y entré al vestuario Después un partido Y dentro del vestuario Bueno, un dirigente viene Y me dijo Bueno, tenés posibilidad De irte a Platense Que en ese momento Platense Estaba peleando el descenso Para irse a la B Metro Que después desciende Y la realidad Es que yo había entrado Al vestuario O sea No terminó la temporada Y encima Yo había terminado Yendo al banco De la primera Como que bueno Nada, después Nada Y esas son cosas Que no me parecen Correctas En ningún club No solo en Boca Y que las personas No tienen que hacerlas nunca O un dirigente No tiene que hacerlas Creo que Podés llamarlo al otro día El jugador O podés tener una reunión Y hay cosas Que se hablan por fuera De lo que es un vestuario Después de terminar un partido Es horrible eso Y además Está este pensamiento Yo quería ir a esa anécdota puntual Porque después te pasaron Un montón de cosas impresionantes O hasta afuera también Acá en Brasil Te quieren Pero un pibe Que está Con el miedo Que tiene el futbolista A no llegar Te habrá pasado Una vez Pensar No voy a llegar Que vengan Y que te digan Con todo el respeto Todo el mundo catense Pero vos Habiéndote roto el lomo Inferiores de Boca Con tu sueño De debutar en Boca Que te vengan A descartarte En el medio de un partido Debe ser duro Para la cabeza Yo no es por el club Yo después me terminé Yendo a Unión Ese fin de año O inicio del año Del otro año Porque era fin de año Y iniciaba el otro año Pero la decisión La quería tomar yo Y creo que era La reunión Y la parte de decisión Era en otro lugar ¿No? Antro a un vestuario Es como que no sé Como que Este fin de año Termine el torneo Y yo juegue Contra Banfield Ponerle de nuevo Por decirte Banfield Y termine el torneo Y vengo un dirigente Y le diga A un compañero mío Podría decirte No sé A jugar a Campacere Vamos a nombrar a Campacere Que es mi club de chiquito Así ya de paso Lo nombramos Sí, lo nombramos Vamos a hablar Y no son lugares No importa Al equipo que sea Sino que no son lugares Para hablarlo Y las decisiones Las tenés que tomar Consensuada con tu familia Con tu representante Y también hablar con el club O sea No en un vestuario Y decir bueno Termino el partido Bueno dale Hagámoslo y andate No, no No son cosas Que no me van Sentí que hay una cosa Yo lo escuchaba En una entrevista A Higuaín Hablando Viste que Higuaín Tuve una carrera Impresionante Pero le quedó Como una especie De odio Y de enojo Hacia el fútbol Y él todo el tiempo Dice esto De que como Que a ustedes Se los valora un montón Y se los aprecia Un montón Cuando están ahí arriba Que cuando se retiran En lugar al que vos Todavía no llegaste Medio que después De un par de años Dejan de existir Pero incluso en carrera Pasa que se olvidan Los dirigentes O los hinchas Que son personas Ustedes Con ese tipo de actitudes Yo creo que la gente La gente se acuerda Sea el día de mañana Yo sé que a los jugadores Por ejemplo Me pasó en River O me pasa en Vele La gente se acuerda De todos los jugadores Obviamente se van a acordar Más de lo que lograron Cosas más importantes En Vele Vos agarras un hincha de Vele Y te podés ir Los 25 o 30 A jugar del plantel Que fueron campeón Del mundo en el 94 Es muy difícil decir Bueno me acuerdo De todos los jugadores Yo creo que la dirigencia Obviamente Pasan Y tendrían que tener Capaz que un poco más Capaz como decimos De respeto Por los jugadores Pero también Hay que pensar Que la mayoría de los clubes Tienen más de 100 años de historia Entonces ¿Cuántos jugadores Pasaron por los clubes? Entonces es complicado Yo a lo que voy Que el jugador Capaz que necesita Una contención O un proceso Del post fútbol De decir Bueno No Lo que dice uno Que vos decías del Pipa Tenían las luces Todo el tiempo O sea Tienen las luces Todo el tiempo Y el día que te vas No hay más luces No hay más Yo creo que todos los jugadores Un poco en la pandemia Se dieron cuenta De lo que es El no jugar a la pelota El no estar en el centro Es como un retiro de todo Claro En lo diario Y ahí vos te das cuenta Que Como vas A mí me pasó Que yo Convivir muy bien Con la pandemia Adoro el fútbol Para mí Para mí lo más lindo Que hay Yo no sé Qué voy a hacer El día de mañana Estas cosas sin jugar Digamos Cuando deje No, no Cuando deje el fútbol Pero no, no Yo me levanto En mi casa No hay nada Que me guste hacer Solamente levantarme La sede de la mañana Para entrar No me levantás O sea Prefiero estar todo el día Mirando televisión Todo el día Soy muy, muy Vago, sedentario Se ríen allá Pero el único lugar Y todo me lo dicen Es increíble Cuando te dicen Vamos a jugar a la pelota O tenés que ir a entrenar Como los dos segundos Ya estoy preparado Me fui Y que creo Que cuando pierda eso Que ya también estoy En dos meses Cumplo 34 años Veo Mal o bien Que estás entrando En el final De la carrera Entonces Bueno No tengo problema Con el final de la carrera Obviamente Voy a extrañar muchísimo El fútbol Pero bueno Creo que es un poco eso Es que al jugador Creo que tiene que aprender Al postfútbol A no sufrir Muchos jugadores Sufrieron un montón Y creo que el Kili González Lo ha dicho varias veces Que estuvo un momento Creo que es lo más difícil Para el jugador Y nunca aprende eso Y no estamos contenidos Capaz con para eso No aprendemos Y aparte para la gente Son gente que la pegó Como no ropa los huevos Básicamente Ya está Es un poco eso No son víctimas para la gente No No digo que lo tengan que ser Pero sí tener en consideración eso Igual pasó algo raro Con tu carrera De alguna manera Es mejor raro Como te lo voy a preguntar Vos empezaste a ser Como guita más en serio De grande con el fútbol Sí Entonces hay una parte tuya Que dice Yo quiero seguir currando Digamos Por decir Sí Necesito seguir jugando Y sí Porque el nombre O el renombre que tenés Porque al futbolito Se le paga por sus habilidades Y por el nombre que tiene Digamos De esa manera Cuando alguno duda De que a Messi El último balón de oro Y no sé si está ahí Pero ganó los otros seis Por eso le dan Vos tenés ganas de seguir jugando Por lo visto Sí Tengo ganas Y voy a exprimir Lo que más pueda Como me dice mi rep Yo te voy a exprimir Lo que más pueda Perfecto Y vos decís Yo te voy a exprimir Lo que más pueda Y qué cambia con la edad Porque yo nunca entrené Entonces no veo la diferencia Pero qué cambia con la edad Entranás cuando vas creciendo O sea Tenés que meterle más horas Lo malo y lo bueno O lo bueno Las dos cosas No, lo bueno es que Por ejemplo Para un jugador de fútbol Con él No sé En otros deportes Porque le corres mejor la cancha Administras mejor El tema del cansancio Bueno Tenés otra clase también Como es de nerviosismo O manejás mejor el nerviosismo La ansiedad Que capaz que cuando tenías 20 años Que yo me acuerdo Cuando tenías 20 años Entraba a la cancha Y corría para todos lados Me ahogaba Los dos minutos de abogado No me recuperaba Los diez minutos estaba mejor Y después volvía a trabajar Hoy lo administras de otra manera Y después Obvio Te cuesta más recuperarte Lo malo Te cuesta más recuperarte Tenés que estar mejor físicamente Tenés que Capaz que no entrenarte tanto Pero sí cuidarte muchísimo más De la comida Porque también El sobreentrenamiento No es como Cuando tenías 20 años Es un poco Un poco de todo Tenés que estar muy justo de todo Hoy te lo dije Lo voy a decir Estás muy flaco Estás haciendo algo raro No Te cerré la boca Los últimos tres meses Eso hice raro Estuve mucho tiempo parado Y cuando volví También me costó acomodarme Y estos últimos dos meses Con la ayuda Mi mujer y la nutricionista Estamos Ah, vos estás involucrada Estamos dando la tecla Sos como fit Vos también Sí Sí, sí Es fit Y la nutricionista Vamos a nombrarla de nuevo A Martina Martina Alonso Que es la nutricionista De La Leona De San Lorenzo De Temperley ¿Tiene ganas de hacer magia conmigo? En 30 años nunca tuve cominares Pero vos Yo también te veo más flaco Sí Porque no Estás haciendo tanto de juego Que no tengo tiempo a comer Claro Sí, sí Vos sos como Lucho Salen Escabian pero no comen No, va a quedar re mal Eso no Es el peor ejemplo del mundo Sí, escabian pero no comen No, tengo buena genética Ayer me agarró un amigo mío Y viene directo Porque es entrenador Y lo primero que hace El mal tipo de magarras Y me viene a agarrar la panza Claro Es dueño de un gimnasio Y yo me posee Mi complejo ¿Viste? Y vos le digo Bueno, estoy medio complicado Y me dice Yo te veo en Instagram Por la vida que tenés Deberías pasar 150 metros Claro Por la vida que tenés Así que está bastante bien Tenemos Para poder hacer El saludo de un amigo Que tenemos en común Sí En un toque Lo tenemos a eso ¿Tenemos amigo en común? Creo que de alguna manera Amigo para mí Es una palabra muy fuerte Yo quiero ser su amigo Digamos ¿No se lo está? O lo estoy apurando Está matando No, ahí está No, no Sé que puedo Hola, Cito ¿Cómo estás? Espero que te esté muy bien Que la estés disfrutando Ahí con Grego Te mando un abrazo muy grande Sabes que te quiero mucho Te recuerdo mucho Y pues bueno Muchas bendiciones Sabes que acá está Un hermano siempre Chao, chao Ahí está ¿Quedó algo como Quedó algo entre ustedes tres? ¿Se sienten que son como Los protagonistas O sea De una serie Por decir de una manera Con Piti y vos Y Juanfer ¿Hay algo especial De ustedes tres? Yo creo que Juanfer Con Piti Es una persona Que está totalmente No, el Piti Se sienta acá Y puede entrar A putin hecha de boca No, no, no Si, el Piti Como la canción Viste que Eso enfermo de río Ya lo saben todos No, no descubro nada Si, 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 sabes Bueno El Piti es un tipo Que está totalmente loco Está enfermo Loco Si, está re loco A mí se pasa por la bombonera Y me manda audios Que yo sigo con estos audios No le importa nada Nosotros muchas veces En el plantel Cuando estábamos todos juntos Cuando compartíamos plantel Le decíamos Este pibe Decí que fue jugador de fútbol Porque no sabemos Que podría haber sido ¿Viste? Está resacado Y es tan chistoso Viste Que es muy buena gente Y con Juanfer Hicimos una relación especial Pasamos procesos Llegamos juntos Los procesos también De adaptación Fueron juntos A Juanfer Con la clase De jugador que tiene Y con el físico Que tiene De que es número 10 Viste Que número 10 Conocés Que le gustaba entrenar Yo compartí Que entrenar No de jugar a pelota De correr No, no Están hecho por otra cosa Nosotros corríamos Como unas bestias El entrenamiento Bueno, todo lo que ya No es novedad Que River Es un entrenamiento Al palo Y claro A mí que me costaba Que yo Bueno, yo hago Lo que tengo que hacer Pero me costaba Y Juanfer Que no le gustaba Uy Éramos duodinámicos Era fastidio Corre contra fastidio Y super fastidio Los dos Claro Se miraban como Que paja esto Que la madre Otra La ve a correr Decía Y el Leraro Decía La pelota La pelota Oso la pelota Si, con la mano Agarrala Y me arranca a correr Le decía Yo me arranca a correr Porque Yo lo juego Que lo puedo decir Está más grande En un buen momento Y aparte Se entrena un montón Pero yo lo juego Porque a veces iba a la casa Y me decía ¿Querés una birrita, Grego? Yo no sabía cuánto era Si quería que yo Quería una birrita O cualquier Quería una birrita Mejoró Y el tipo Que el tipo Juega sin ver Juega en Europa Es imposible Es me bien entendible Lo que está diciendo Es mentiroso Él lo usa por facha Porque eso es el fachero Y te sabe que tiene estilo Estilo Dice el enano Sí, sí Pero sí La relación Creo que él tuve La relación Que la mayoría De los chicos Es especial Es buena Pero ahora hay Concien Juan, Fer, Bruno Enzo No sé Johnny Mariana En su momento Como que son Como yo con Johnny Concentré todo el año De Va a los dos años Después Bueno Después se va Y concentré con Enzo Cuando se va el Pitti También se va Johnny Y justo coincide Y empezamos A concentrar con Enzo Y la relación Es un grupo Que yo hablo siempre Tanto ese Como el de Vélez Que fuimos campeones Y una parte En el de Católica Que no encontré En otros clubes Y es muy difícil De encontrar Y más en clubes Como Vélez O River Que son equipos Que estaban acostumbrados Y están acostumbrados A pelear el campeonato Entonces El ego Como hablábamos un poco Fuera de cámara Es muy difícil de manejar Y más en jugadores Que fueron campeones Y bueno En River Es algo Increíble Yo creo que Gallardo Lo logra continuamente Pero en ese grupo Yo los conocí Le cuento un poco A la gente Nunca conté mucho Pero yo me colé En la escena Del festejo de River Te apareciste en el hotel ahí Era el único tipo Que no tenía nada Que hacer ahí Y terminé ahí Se fue una foto Con la copa Todo Nada falta Yo pedí permiso Para que entre mi hermano Le dije a la dirigente Che, está mi hermano Acá en el lobby Que fue a la cancha Puede entrar acá A la comida con nosotros Al hotel Sí, sí, sí Claro Cuando subí a la comida Estaba lleno de gente 250.000 personas Bueno, yo era uno de esos colados Que de hecho a mí me paro en seguridad Esto nunca te lo dije a Javi Tengo buena onda con Pinola Y me paro en seguridad Y Javi me saluda nada más No dice Lo conozco Solo me saluda Y yo lo miro en seguridad Y le digo Me invitó a él Nunca le escuchó eso a Pinola Y me dijo En serio ¿Lo viste? Me saludo Y pasé solamente Porque me saludó Él de ser educado Pero había una cosa Como dijiste vos Muy de que el ego Estaba desarraigado En ese grupo Te escuché Dice en algún lado Que vos gritaste más El gol de Juanfer Que el tuyo Sí Porque era el segundo Porque le ganábamos La final Y ya estaba Y eso Yo creo que A mí la realidad Juego delantero Y mi obligación O mi trabajo Es hacer goles Pero Nunca me interesó O sea yo Quiero jugar siempre Quiero ganar Y yo creo que es el campeón Y ahí era el gol Para salir campeón Bueno obviamente Grité mucho al mío Grité el del pit También lo grité un montón Pero de Juanfer Y bueno En los videos Estaba que justo Yo estoy cruzado A Juanfer Así Juanfer le pega Yo estoy acá Afuera del área Es un salto Nunca Ni a cabecear Te digo siempre Ni a cabecear Saltaba Michael Jordan Salté tan alto Lebron James Era bien Pero yo creo que también Un poco Eso Como saltan los Eso Eso El grupo Justo coincidió Que Enzo Pérez Salió de un club Chico Johnny Salió de los Andes La luchó mucho Bueno Poncio Todos vinimos No habían estrellitas Digamos Todos vinimos Como del barro Se puede decir Después si Llegamos a clubes grandes Bueno después No sé Johnny jugó mucho tiempo En equipo grande Pinola jugó mucho tiempo En Europa Leo jugó mucho tiempo En River Después se fue a Europa Había muchos jugadores De experiencias Como Enzo También Pero todos Como que mantuvieron Eso de lo que vinieron De chico Y también Educaban para eso Para que sean todos Viste Y había una bajada Eso te voy a decir Había una bajada No solo de Gallardo Sino de ustedes Con los que venían A Che En River Es así No sé Desde Que auto No sé si te tenés Que comprar Pero que auto Te conviene Comprarte O el estilo O como manejar Las redes Y por el otro lado Si el Piti Estaba un poquito Exento De todo Puede ser Era como El que tenía El permitido Eso que Todo Todo Es un poco Por Gallardo O incluso por ustedes Les divertía Que él tuviera Esa impunidad Era impune En general Bueno Pero es como De la bajada de línea Como que era impune En todo Pero siempre Era Se entrenaba Como los dioses No te llevaba tarde nunca Impunidad En hacer chiste En joder Y después Lo otro La bajada de línea No La bajada de línea Siempre fue el respeto Siempre Yo con la plata Cada uno Que haga lo que quiera Si te viene a preguntar Si no se Tenés 20 años Y si No te compre Tal auto Si Invertís Intentá No sé No me puedo meter En la economía De nadie Ni en la familia De nadie Pero no sé Intentar Intentar eso Pero Yo creo que Nosotros inculcábamos O por lo menos En el momento Que estábamos Era Darles a entender Que valor En donde estaban Que no era cualquier club Que lo intento También ahora En donde estoy En Vélez Y que para estar ahí Hay que ser humilde Ser respetuoso Por lo más grande Y por la gente No solo Lo más grande Por la gente Que trabaja en el club No solo los compañeros Y nada Y que es Es un regalo Estar en un plantel profesional Como decís vos la gente Bueno vos No sé si sabés jugar a la pelota No soy un burro No soy un burro Soy muy malo Pero la mayoría De los chicos Cuando quiere jugar al fútbol Entonces Yo quise Duró muy poco A los cuatro Le dije Esto no es paramiento Y no tuve ni ilusión Ahora está cambiando Me parece que la mayoría De los chicos Quiere ser como vos Como ¿Ladris? No Streaming ¿Cómo se llama? Yo no sé las palabras No las usan Sí ¿Cómo se llama? Streamer Streamer se dice Yo me acuerdo Que ese día en la cena Me jodió Me boludeaban Y me gritaban Youtuber Y yo no estaba en Youtube Te volvía Youtuber Me volvía Me dieron una delirada Y yo sabía que me estaban jodiendo Pero yo estaba feliz De que me estén boludeando Me están boludeando Los campeones de América Si me quieren que me disfrace De algo Y se necesita amigo de Juan Pero ahí Sí, sí No Una maravilla Bueno mirá Vamos a Te voy a contar Hay una sección acá La primera sección No quiero que se me ofenda ya la muchacha Vamos a hablar del amor Cuando eras chico La primera pregunta Con el amor Tiene que ver ¿Te acordás del primer amor? Puede ser platónico No sé Acá venían un comedante Que decían Hablaban de que eran chiquitos Y le gustaba Flavia Palmiero Una actriz de alguna novela ¿Te acordás de algún amor platónico Que tuviste? Platónico, sí Shakira Shakira, mirá Shakira puede ser Bueno, ahora es la germa De un colega tuyo igual Es raro Sí, bueno Se va a poner pequeño Bueno, pero no No me acuerdo ¿No? No, no es más que eso No Y tu Y una primera amor real De primaria ¿Te acordás de una primera noviecita? No, no me acuerdo No te acordás Mirá ya como No contesto No, no te jodí No Yo hay muchas que la gente Conoce este programa Que no voy a hacer No le voy a hacer el oso Porque Es un deporte Y esta es otra cosa No puedo dar preguntas Cualquier cosa Sí Te quería preguntar Si te acordabas De la primera vez Que te rompieron el corazón ¿Nunca le rompieron el corazón A Lucas Prato? Una chica que no le dio bola No, porque no me dio bola Me dieron bola millones En la primaria, la secundaria Sí Cambia el Pero no me quedaba No me ponía mal No te ponías mal Una chica del barrio Capaz Cuando era chico Pero no me... Ah, te acordás un poco Me parece No, no, no La tenés acá No, no, pero no No, claro No, no Yo volví a mi casa Y agarraba la pelota Y viajó al fútbol Como que no viví Tu amor es al fútbol Fuera de fútbol No viví Nosotros, bueno, no sé ¿Vos te cuantos años? ¿No sos tan chico como yo? O sea, no sos tan mucho más chico que yo Soy ampliamente más fracasado que vos en la vida Nada más Pero después tengo tu edad Pero qué... No Yo le doy un montón de cosas Y yo estoy acá Le mando la mano como puedo Tomando la mano como puedo Yo le doy Yo le doy Le doy muchas pelotas Nada Te vivía en mi mundo No sé Tu mundo No me acuerdo Y podemos hablar Vamos a dar cuenta acá Que no está tu señora Que después me va a meter un bife en la cara A mí, creo ¿Notaste una amplia diferencia En lo que tenía que ver con Levante Siendo jugador de fútbol Y no siempre lo? Sí, obvio El que te dice que no es un mentiroso A mí la Instagram me cambió la vida No me da bola nadie Nadie Ahora no es que es una locura Hablar de tus exnovias Cambió la vida, ¿no? ¿Qué? De que te dejaban tus novias Claro Sí, que puse el otro Que al parecer después de estar conmigo Conocés el amor de tu vida Claro Dos exnovias embarazadas tengo Una muy famosa de hecho Y todos me dicen Che, está embarazada Y yo qué mierda cree que haga Aparte de que te robas Che, está embarazada Y bueno, qué querés Felicitala Es que yo hice el tweet ese Porque ya no sabía Creo que hablás la que Mi mujer la sigue mucho Ah, mirá Bueno Acá tenés que elegir bando O sea, no, mentira De hecho De que lado estás De hecho pasó una cosa Yo te hice Tengo dos ex embarazadas Estoy tomando un ferne un martes Y pasó que se hizo muy viral Sí Mirá, para que sepa ahí Que tu señora Es amiga de ella Digamos de alguna manera Y le mandó un mensaje Para felicitar Porque se hizo tan viral Que digo Yo no quiero ser el exnovio boludo Que no soy Igual El exnovio medio boludo Medio maduro Que el único mensaje que llega es ese Entonces felicité Yo soy muy maduro O sea, parece que no Pero lo soy No, está bien Podemos ser amigos A partir de ahora Tipo, juntar a un embarazado Y eso Cuando quiera Sí Y si yo le pregunto a ella Si un día podemos salir de joda Así ¿Está bien todo? Sí, nos deja Nos deja En plural Bueno, vení, claro Eso Ustedes no le ven la cara Hizo yo hoy también Con la cara Con la cara Con la pelotas Y más que Somos amigos de Lucho Nosotros somos muy amigos de Lucho Claro No hay una buena referencia Conocemos la vida de Lucho Es medio la misma línea Sí La misma corriente Se podría decir Perfecto ¿Estás para jugar? ¿Vamos allá a tirar Que vi que te gustó la mesa? Sí ¿Tenés fe? No, nunca jugué Tú haces juegos americanos Sí, es gringo Es verdad Y bueno, vamos a jugar Vamos a jugar a The Shot Lo pusimos en inglés Cosa que nos siga boludeando El señor Oso Prato Y vamos para allá Vamos a jugar Ahí estamos Estamos con el Oso Prato A punto de jugar al Fernet Pong Te cuento cómo es la movida Hay que picar una vez Y tiene que entrar Al primero que termine los vasos Gana Básicamente Entonces yo tengo que agarrar pelota Claro, tengo que agarrar pelota Igual es una vez cada uno No es tirada a los vasos Escuchame Se supone que cada vaso que entra Hay que hacer un shot Vos sos un deportista de elite Profesional Que estoy No puedo creer que te sacaste Pero aquí, pará Uy, es horneo, boludo Sí, es horneo Por eso Vos no lo tomés Yo lo voy a ir tomando Tira Pará, pará, pará ¿Qué? ¿Tienes aquí? Ah, de rato Estoy viendo Ahí está adentro Uno cero Empezó el muchacho Esto es por el plato Ahí está Yo te voy haciendo preguntas también Para Y sigamos Tirando ¿Recordás con mucho cariño Acá va a hacer este? ¿Te preocupa? ¿Averiguás por el club? ¿Pasasca tanto? Sí, sí, sí Ahora sé bastante que no me acerco Pero sí, siempre pregunto Siempre estoy cerca Está cerca Y vos estabas ahí Eras un pibito Y Martín Palermo preguntó por vos No, en realidad El profe que tenía Me contactó con el hermano Y ahí me consiguieron la prueba Y ahí lo conocí a Martín Cuando me llevaron a Boca Tremendo Sí ¿Por eso fue CPMO tu referente? Sí Aparte como persona Es una persona que siempre Me ayudó mucho Y más allá de lo que me ayudó En los clubes Siempre estuvo atento Para todo lo que necesitaba Perfecto Había un jugador de pibe Que no sé si te vas a decirlo Que odiabas un poco No, odiabas ¿Vos tenías alguno que Por ahí Sé que de pibe Aunque me duela el corazón Eras medio bostero Sí ¿Tenías alguien que no te caía bien? No, no, no No odiaba a nadie ¿Y referente Palermo? ¿Cuál más? Porque siempre decís Palermo Y yo te voy a decir algo distinto Y no, después que me gustaba Me gustaba mucho Batistuta Totti Redondo Ante ayer en el partido Estaba ahí Redondo Contra Argentino Junior En la cancha Y no lo pude saludar Porque estaba El custom sotamante Siempre está como de traje Con seguridad ¿Viste? Como que full celebrity Sí, sí Una vez vino al canal Y me daba miedo Era como James Bond El chaval, ni lo saludé No, después terminá Y te pasa derecho O te mira Sí, no, no Yo fui el mejor 5 Detrás de Madrid Estos me chupan la poronga Va así por la vía Con razón, ¿no? Igual es verdad Sí, sí, estoy de acuerdo Bueno, vamos Tiro yo Esta va adentro Para, para Ah, qué bonito Bien, Luca Ahí está Lo más lindo Es que piensa que me va a ganar Eso es lo lindo Yo lo ilusiono No Ahí está Ahora remonto No Sí, ahora ¡Ah! Es verdad que fuiste Es verdad que fuiste Delantero de casualidad Como que no sabías Qué responder Y dijiste Soy delantero Sí, jugaba siempre en el medio Después En una Jugaste de 4 en algún momento De 4 ¿Es lo que estudié, boludo? De 4, de 2 Menos de arquero Y de 6 Y de 3 Porque la surra la tengo Para caminar nomás Después jugué casi todos los puestos De 8 Por izquierda también ¿Y cuando jugabas abajo Eras de arriba? No, me ponían abajo Porque salía jugando No, me ponían abajo Porque era Alto Y nunca quise jugar abajo Y en Gambaceres Jugué de 5 Un año Después al otro año Me pasaron medio de enganche O por afuera De 8 O de 10 Jugábamos No sé 4-4-2 4-3-1-2 Y jugábamos con enganche Y al otro año Que me suben a primera En séptima Que ahí es donde el profe Me lleva con Gabriel Y con Martín Ya jugaba media punta Enganche Y ahí no jugué más En el medio Porque el técnico Que me puso por primera vez De enganche Me dijo que yo Que yo era muy bueno Para ir Pero no volvía nunca Claro Como jugábamos con doble 5 El otro que se quede Ya va a hacer ataque La pasaba malísimo el otro Entonces empezó a poner enganche Y me decía Bueno, vos vas Sí, bien Pero tenés que volver También para jugar al 5 Impecable Y después la historia Que sabemos todos Estaba adentro Porque no estoy metiendo una Perfecto Sí, pero porque me enfriaste Obviamente Lo tenés que tomar vos Por tramposo Ah, yo me voy de acá Va a ser la nota Del chabón que en pedo Entrevistó Prato Va a ser al revés Te cuesta un montón Sí, me está cuesta un huevo Está caliente Está chivo Tiráte dos veces seguidas Me parece Hiciste tramo No, tiré dos veces seguidas Te lo voy a dar vuelta Esto ya lo hice Con elegante lo hice Viste, te digo Ahora arranco Yo prendo No la tomé No, dejalo ahí No, lo voy a tomar más Pará Dale en bocabra No, mirá que forma En bocabra Mirá el orto que tiene No puedo decirle Te voy a dar más chance No le puedo decir eso al invitado Te voy a dar más chance ahí Ahora te voy a dar chance Pregunta que te hago Yo sé muy poco de fútbol Se habla mucho Yo me acuerdo Iba a ver Bastante la cancha Te vi muchas veces Y se habla Pará No te pongas ansioso Como de la importancia De tu partido Que para el que no sabe Tanto de fútbol Que es De llevarte la marca Que sos un 9 Que arrastraba la marca Que por ahí es la excusa Que metías cuando no metías goles Para decir jugué bien Sí ¿Cuán importante es eso En un 9, Posta? Porque ese es difícil Depende del equipo Depende del equipo Depende del equipo Hay 9 que generan Yo creo que por ejemplo Jugando con 2 delanteros A la aprovecha mucho El otro delantero No al 9 Si no los 2 delanteros Nosotros cuando jugábamos No sé Me tocó jugar mucho tiempo Con Rafa Con Borré Por momentos Y a Rafa le servía mucho Que yo genere el espacio Para devolver Y él iba mucho el espacio Pero porque Rafa Depende del compañero O sea de titular Podemos poner Todos los goles de Borré Fueron gracias a mí Y la mayoría La mayoría A mí Y alguna asistencia De Juanfer Y algún rebote Del Pite Si te gusta más 80% de Pato Y si te gusta más Porque Borré No tuvo ningún mérito Si te gusta más Rafa no tuvo ningún mérito 250.000 goles Sin mérito Te diste cuenta Que empezás a hablar Cuando vas a perder Y mirá Y ahora estamos 3-3 Y mirá Se lo voy a dar vuelta Si me ganás El último me lo tomo Listo Listo Perfecto Mirá que boludo Mirá la fe que se tiene Me dieron menos pelota Tengo 4 nomás Pará y hay más En este instante Se lo he dado vuelta O sea no sé qué va a pasar Pero a los hechos Se dio vuelta el partido Ah Estuviste cerca Está muy cerca Che Me está matando Ah te vas más lejos Con razón Claro mirá Mirá La gente le mostrás esto No te podés ir más lejos acá No pero vos te pensás Que estamos en ESPN Vos haces esto Y salimos de plano Ah no está esa Mirá la embajada Vamos la embajada Perdón Mirá ya no sabés cómo tirar Ya no sabés cómo tirar ¿Qué tal es pan ahí atrás? ¿Qué es eso? Sí porque esto lo armamos Porque ahora te vamos a hacer cocinar Un brownie No mentira No bruta cae Me gusta cocinar con Grego Rosselli Sí No no La cocina de Grego ¿Cocinas vos? Nah Un asado Un asado sí Nada más Nah cocino Pero no Me lo jugué a cocinar muy bien Entonces Claro Cocina vos Elías Sí Está muy bien Muy bien Eh pará A usted le rompen mucho las bolas con eso ¿No? A Juanson le rompís las pelotas A vos no estás gordo No estás gordo Ahora sí Lo bueno ahora Que almorzás siempre en el club Que tenés la ventaja Que antes no sé Antes cuando yo debuté Yo hasta los 26, 27 No sé No se almorzaban los clubes Ahora O sea era culpa de ellos Decís Es culpa de ellos Mirá Nosotros tenés que ayudarnos un poco Sí Ayúdame Claro Ayúdame un poco ¿Y qué se come en el club? Ah Comía normal Pero tenés más Comía más Lo peor que tenés Es un plato de pasta Después todo sano Pollo Carne Ensalada Esas cosas Viste que cuando hablás Bueno este Tenés que empujar este Para que yo me lo tome Listo Palabras Correlo como Agarramos pelotas Se puso nervioso Mirá Escabulero Pasa que vos Bien Mirá Se acerca Aguardo Bien Bien Se vieron como estaba 3-1 estaba la cosa Bueno ahí va ¿Cómo te llevas con las fotos? Mandar saludos Esas cosas ¿Ya estás luchado Un poco con las pelotas? No hago No tengo problema Pero no me gusta No te gusta No me gusta Sacarme fotos en general Claro Tipo che Mi sobrina cumple 15 No pero no me molesta Lo hago No conseguimos al Pitti Lo hago Esos el último El último de la lista Pero bueno Lo conformamos con vos Bueno Y tampoco me molesta eso Claro Yo me muevo No me importa Pero eso Hagámoslo rápido y listo Pero vos hiciste terapia Tenés muy bien Laburador ¿Por qué sentís que tenés bien Laburador el ego? ¿De dónde venís? ¿Por qué? La verdad te pregunto Me estoy poniendo profundo Siempre fui un poco así Y hago terapia Hacés terapia Es raro en un futurista Escuchar eso Mirá que bien Somos medio reacios Pero a mí me ayudó mucho ¿Y hace cuántos es? Hace bastante Había dejado en una época Después volví Pero Psicoanálisis ¿Qué es? No más psicología deportiva Psicología deportiva Perfecto Con una psicóloga Y bien ¿Y por qué arrancaste? Tengo un momento Sí, porque De chico Me dijeron que necesitaba Ir a psicólogo deportivo Y ahí fui creciendo Y me di cuenta Que para nosotros Es importante Lo inculco muchas veces O lo digo Pero No, no hay mucho Que esté El futbolista argentino Más complicado Más complicado Somos medio Yo tengo una teoría Que la gente que hace terapia Es más capa Y acá está Otra demostración más tenemos Impecable ¿Te pasa de ver A algún futbolista De verlo medio loco La cabeza y decir Che, boludo Este loco La podría romper todas Y la volvería un poco de eso Está lleno Está lleno No vamos a nombrar a ninguno Sí Nada, nada Porque es más Es personal Sí, es más personal Y es difícil también Porque es difícil también Confiar y encontrar Yo encontré De chico Bueno, a Mara Que siempre Que dio la tecla Y después En Brasil Yo intenté ir a otra psicóloga Porque a mí no me gusta Cuando yo lo hablo mucho No me gusta mucho Viste eso Prefiero Es mano a mano En Brasil intenté Como Mara estaba acá Intenté ir a otra Otro psicólogo Otra psicóloga Y no Tenés que también Encontrar a la persona Que vos te sientas cómodo Que Confíes y que te entre Y lo que te dicen Porque si no Es complicado Muy bien, muy bien Yo aunque lo parezca Voy a hacer siete años No mejoro mucho Pero estamos yendo Mal no te veo Mal no te va Entra esta ¿Querés que no es sobrando? ¿Querés tirar una voz antes? Dale, dale Tiré acá Un Pará Bien Esperá ¿Viste? Ay, uno no Fuebete la clave Parece un final guionado Me gusta eso A nivel de producción No me gusta Lo que no quiero es perder Bueno, pará Este es el que metiste recién Sí, dale Voy Pará Dale Dale Sabés que lo voy a meter Este No quiero que te vaya mal Si sos deportista De dar rendimiento Lo voy a meter No quiero que te vaya mal No te va a meter Mira, te competí Jugás todos los lunes Martes Todos los días Que vas a hacer el programa Y sin el cinema Y sin el cinema hay ganada Dale Vamos Pará Bien Bien Me curé como me habla Tiene el susto No, es que no quiero perder O sea Ay La vida me está dando La posibilidad de ganar la plata En algo En el resto de la vida Perdí En esto le quiero ganar En algo Esa se fue con un tropo Que la tocaste vos antes En mala leche Va, esta entra No Ah, no Lejísimo No Si querés meter más la mano Dentro de la mesa ¿Por qué no lo tirás al lado? No tengo espacio Para que agarrarme para atrás Tengo que meter un codazo En el caso Ay Ya lo vi Pensé que sí La última Sí Dale, dale Así La cerrás Ah Si tuviera Gallardo acá Ya no se hubiera puteado los dos Apúrense Era más difícil Sí Pero vamos a jugar siempre Hermano No puede ser que res Ahora la meto, boludo Bueno Pero es uno solo Cuando hay diez Es más fácil Vale, tengo presión Está el amor de tu vida acá Que me mira raro cada tanto Qué hijo Ficó dos veces igual Ficó dos veces Te voy a tomar este Te voy a tomar ¿Lo vas a tomar? Y sigue El shotcito Lucas Prato tomando fornés En fornés con grego Un lujo que me doy en la vida A veces se gana A veces se pierda A veces toca ganar Yo mismo chico No, no está grave Tenía mucha Coca-Cola Tenía mucha Coca-Cola Tenía ganas de tomar fornés Ya que lo estás No, no, no soy mucho No, no soy muy del pernés ¿No? Te felicito Muchas gracias El otro día en un boliche Casi me pegó una piña Lo vio todo todo amigo Después te lo voy a contar ¿No la podés contar ahora? No la puedo contar ahora No, nadie la puedo contar ahora Pero no la voy a contar No, no la puedo Vamos a Este juego fue sponsoriado Por los amigos de Alical Que hoy están entre nosotros Y le quiero agradecer Personalmente La oportunidad que nos dan Ellos confían en mí Entonces yo puedo vivir de esto Para dar las expensas Y también por eso salís Claro, porque estoy muy metido Con la marca Exactamente Yo si fuera por mí Me quedaría tranquilo Para probar la marca Y quiero asegurar que esté bien Hoy me voy a llevar uno de estos Porque mañana tengo programa Mañana estamos con Flor Viña Acá Así que justo quedó Para la campaña Que mañana no te falte Vos ya sé que sos un deportista Jamás tú vas Pero si alguna vez se da Claro Te dejo el sobrecito Te vas a llevar más regalos después Vamos a ver la nueva publicidad De Alical Y seguimos con el programa Vamos a chumearla Yo no sé Mañana Yo no sé Si estaremos juntos Si está calma Si nos debemos amarnos O odiarnos Yo no sé ¿Quién va a estar aquí? Y ahí veíamos La publicidad de Alical Que tenía que ver con Yo no sé mañana Canción que la hemos cantado todos En relación a Alical Que tiene que ver con esa situación En la que vos saliste Te la pegaste Y en un momento de la noche Que a mí me pasa más o menos Una vez por semana En el medio de la noche Y decís Mañana tengo que hacer esto Que es garrón Y ahí es donde Alical Entra y te salva el día siguiente Oso De cuando eras chico De ahora ¿Te acordás de alguna vez Que saliste Y tenías un partido Un entrenamiento? Ah Bueno Sí Sí Me acuerdo ¿Alguna que puedas contar? No O sea que Pero No He ido a entrenar Cuando era más chico Capaz que Sin dormir Sin dormir Pero Calavera no chicha Calavera no chicha Vos sos una generación Creo que Loco Podías O sea No es que podías decir sin dormir Andás sin dormir Pero entrenás más que el que durmió Una vez en Chile En Católica Que la voy a contar Porque justo ayer Antes de ayer Que jugaba otro argentino El profe de Argentino Junior Era el profe que tenía en Católica Al profe Fleita Le mandamos un abrazo Jugábamos Y entrenábamos al otro día Y después Entre semana jugábamos Copa Libertadores Yo fui al banco Y el técnico me llama para entrar Hacemos un gol Y me manda a entrar en calor De nuevo Y a los dos minutos Llama al otro delantero Que estaba en el banco Cuando sos chico Sí Te parte la cabeza Obvio Me agarré un fastidio Encima terminé no entrando En el partido A la noche Dije bueno Me voy a bailar No sé qué Mañana entrenamos Y mañana hacemos reducido Digo Se me descontroló A la noche Se me fue para cualquier lado Como dice Como que él lo tiene Se me descontroló Se me descontroló Lo que te pasa a vos Sí Constantemente Terminé llegando a casa Cuatro o cinco de la mañana Dormí dos horas A las siete y media Me levanté En Católica vos tenías La subida al entrenamiento Y la cancha acá Estoy llegando al entrenamiento Y miro para la derecha Yo encima no manejaba ahí Entonces estoy llegando Me tomé un taxi Estoy llegando al entrenamiento Miraba Y había muchos conos Digo Yo pensé que íbamos a ser reducido Viste Llego y eran pasadas De trescientos No Tenía un fastidio Con dos horas de sueño Tenía un fastidio Venía el profe Dale Bueno arrancaba Pasaba 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 Y el profe me dice Cuando terminé el entrenamiento Decí Que cerraste el orto Hiciste toda la pasada Porque si yo se la cagada Que tengo que pegar No te podés mover O sea Te vieron en la cara Que no daba Te voy a mostrar otra cosa No mamá Pero el cuerpo iba Iba Muy bien Perfecto Impresionante Creo que fue mejor Con toda la anécdota De la sección Vamos a ir también Ahora a una sección Voy a contar un poquito A la cara antes Pero voy a ir a una sección ahora Donde voy a poner material De archivo tuyo Vamos a tus redes Buscamos en lo más profundo Y oscuro de tu haber Y vas a tener que explicar Algunas cosas Goles también Cosas lindas Antes cuando usaba las redes No me daba cuenta Viste que era jugador de fútbol A veces Y yo estas cosas Más tengo que subir Claro Como que te das cuenta después Cuando te carpetean Y la sacan Y todo eso Estamos bien En el segundo partido Es el que metiste el gol Claro En ese partido Echan a Paulo A los 40 minutos A Dybala Y jugué El patón me dice Venite por derecha Y dejalo a Leo Ya sabes Te juego de 3 De 2 Ahí si te juego de 2 Que represento para vos Estar jugando En la selección argentina Y que tu hija mirándote Ah, increíble La verdad que pensé Que no me iba a emocionar tanto Y hay una foto Justo que me sacan No sé De la televisión No sé En el himno Y como que Mi familia O sobre todo Mi hija En la tribuna Y jugando para la selección Que no me lo imaginaban O sea Uno puede decir Si Quiero Si Lo quiere Pero a ver Lo que hablábamos antes El pipa Alcún Si encima delantero En Argentina Porque en algún momento A Argentina le faltó Un defensor Le faltó Un 4 Pero delantero Acá superaron siempre Para tirar para arriba Y bueno Tuve Tuve el premio Tuviste el premio Obviamente Y después tenemos No sé si está A continuación Tenemos el gol Tenemos para ver ese ahora Si vamos con el mismo tema ¿Qué premio después? Claro Es el otro El primer gol que hice Fue en Venezuela Fue en Colombia ¿No te entendés Que te va a abrazar Lionel Messi? Sí Aparte Estaba en un momento Bravo La selección Veníamos de perder Con Brasil 3 a 0 Y ahí el patón Me dio confianza Juegar al pipa Y al cuna En el banco Usted que te caga de risa Ahí el pipa dice ¿Qué carajo Es ese tigordo Jugando y yo cago de banco ¿No? Claro Es que es muy loco La vida Y pará Y no digo Para nada Que no te lo merezcas Pero es loco Y habla bien de vos Decir Yo jugué Metí un gol Me vine a abrazar Messi Y en el banco Estaba el cuna Güero Y el pipa Mirá Se caga de risa De la gente Se caga de risa De la gente Claro Una cosa de loco Qué bien Qué locura Qué locura Tenés como una foto De ese abrazo Con Messi Tengo una foto De ese abrazo Con Messi Y después tengo Esa camiseta Justo O fue la primera Una de las camisetas La hice firmar Por todos los jugadores El primer día La primera que uso Firmar a los jugadores A todos A todos Y la tengo Por bancas Era Vos decías recién De lo loco Pero digo Llegaste a pensar O quizás es lo que más pensabas No va a pasar Por la cantidad De delanteros que hay No hay también La ilusión la tenía Bueno, es lo que te decía También hoy El momento justo Y a mí me tocó Que el entrenador Que agarró el patón Que siempre tuvo La intención de llevarme A los clubes Que él estuvo como entrenador Y justo agarró la selección Entonces como justo Caí en el momento Que un entrenador Que me quería Agarró la selección Claro Entonces tuve Tuve esa suerte Y Después tuviste uno Que te quería Pero te quería medias Sí, no, ya Lo hablamos mucho a ver No, no, lo dejamos Lo dejamos Viste, yo te dejé pasar Sí, sí Nada, porque aparte Uno que no se hizo El implante capilar Que me hice yo, digamos Claro Exactamente Para nombrarlo sin nombrarlo ¿Te dijiste implante capital? Yo me puse implante Que me puse pelo Sí Hace un año y medio Yo sé que me seguías más En la red Lo hice todo de canje No ¿De canje? Sí Qué hijo de puta Y boludo Sería como 6 mil dólares Yo tengo 6 mil dólares Para ver si funciona No, no le mientas a la gente No, porque querés que le cuente Que soy millonario La gente No, no le cuente Que sos millonario Joder puta Pero No, no soy millonario Escupito Te voy a matar el frente No La gente te ve por redes Que en la pasada subiendo fotitos Cada 3 meses en Estados Unidos Tirando fachas Que Los Ángeles Que eso Que también es canje Pero yo de arriba Sí, al Super Bowl Me fui de canje Nah Y yo a mi amigo Que te dije que me gustaba la NFL Sí Ah, y yo fui En el próximo me tenés que llevar Pero Sí Yo no consigo esos canjes Vos me voy a hablar con el muchacho Que me cruza en la bolicia Todo el tiempo Lucho Claro, claro A Lucho le vengo diciendo Hace 2 meses Cogíme un canje de eso Piola Para ir a ver un partido Espectacular Porque me amamos para Lucho Claro No quiero una mopa Me consiguió Bueno, nada Bueno, pará Tenemos antes lo de Quiero hablar de los amigos Acá, Arica ¿Tenemos la placa negra? Por favor, dale, gracias Ahí está Mira, te están bancando Los 6 mil dólares esos de viaje Que te cosas Te lo están bancando A Licali Claro, no me ponen la placa Porque si no tengo la placa Yo, viste Me equivoco Y a mí me gusta hacer las cosas bien Los son los pioneros de la cubana Dicen Ah, sí Acá, cubana Ah, es verdad Que después estuvo muy de moda Sí, pero cuando era más chico Me la dejaba más Ahora la tengo muy de moda Pará, te puedo decir algo Que lo vi Te estudié mucho hoy Y dije ¿Qué es cierto? ¿Viste que la vida Uno tiene aciertos? Sí Estuviste mucho tiempo Me dejé la barba Y conocí a mi mujer ¿Viste? Ah, boludo Hoy eso es un modelo Lo digo A mí me juegan de chupamedia Hoy eso es un modelo, boludo No, pero lo digo de verdad Y vi hoy los videos Hay unos videos ahí Que era que decís Nada, este pelín no se va a levantar a nadie Aunque lograse Messi Cristiano Ronaldo Pero se dejó Bueno, por ahí hay una mano también Uno cuando se pone el oro Sí, bueno ¿Vos te ocupabas un poquito? ¿O lo dejás libre? No, no Le doy bola Pero siempre me gustó darle bola al pelo Pero era muy desordenado O sea, al pelo Al tener el corte de pelo Bueno, me gustaba un corte de pelo así Pelado Y con la cuba atrás Sí, sí Pero me gustaba No, medio rockero Vos te gustó mucho el roco Sí Vamos a hablar de eso Les quiero contar que Alical Está indicado para el alivio del malestar estomacal Que se acompaña a dolor de cabeza Cuando vos al día siguiente De que tomaste ¿Qué te pasa? Dolor de cabeza Dolor de panza Se los puedo asegurar a eso Alical es la combinación de una sal efervescente Con efecto antiácido Y un comprimido de acción Analgésica Les pido por favor Hoy más que nunca Para ustedes son dos clics Que vayan al Instagram de Alical ¿Qué tienen que hacer? ¿Están viendo esto? En la compu Agarran el teléfono Arroba Alical Argentina Entran Le dan follow Comentan algo El oso es un capo Brego, qué bien le ganaste Cómo pechofreaste Vos arrancaste ganando y perdiste Lo que ustedes quieran Van y comentan en la última foto de Alical Y se suman Y nada Ya saben Para evitar la complicación del día siguiente Es por acá Una maravilla Vamos con el siguiente ¿Viste que bien lo dice? Sí Tinelli, boludo La verdad que soy Tinelli Soy uno O sea, ahora Tinelli Ahora Que no trabajo ¿Qué tal? ¿Qué tal la casa? ¿Qué tal la casa? Vamos con el siguiente Explicame esto ahora Vos a ver Explicame esto Que vamos a ver ahora Tweets Entramos a tu Twitter Prato Lucas Tener a mi hermano Tener a mi hermano de mejor amigo Creo que no todos tienen esa suerte Gracias por todo Leán Prato Tener a mi hermano de mejor amigo ¿Vos está? Sí, sí La verdad es una persona que Como mi viejo Como esto Como da algo Hermano, viejo, amigo Todo Me ayudó mucho de chico Y bueno A ver si Y estando ahí al lado Al lado mío Una que puedas contar Es decir, loco Mi hermano Este día fue fundamental No, en todo Que no hay algo Él estuvo en todo Bueno En Madrid Lo conociste Lo viste Estaba al lado mío A todo el lado conmigo Se fue a Bolivia A verme Con la selección Personal Está siempre ¿Era atajaba? ¿Puede ser? Sí, atajaba Marquero medio picante ¿No? Cuando le salían los nueve Buenísimo Buenísimo Insulta a los nueve Estaba en la importancia ¿Los puteas? Que cagón que sos Son malísimos Así Pero bueno Yo también Por la infancia Que tuvimos Jugábamos al fútbol Con gente Con gente brava Entonces De ahí los sacó Claro, los sacaron de ahí Vamos con una más Le mandamos un saludo Vamos con una más Esa es la escuelita de Martín Bueno, allá El que está allá De Chomba Gris Es el hermano de Martín Gabriel Ella tiene una escuelita de fútbol Martín Palermo Hace 30 años Más o menos Y bueno Yo de vez en cuando Voy a la entrega de trofeo Y me sacó una foto Con la gente Hay un par de cosas Con los nenes Hay cosas divertidas Hablamos de la importancia De él cuando arrancás De tu carrera De que era un referente Hiciste el flequillo Si no me quedó Sí, me hice el flequillo Y mi vieja no me lo dejaba tener Pero me hice el flequillo Chiquito 10 años Más o menos Justo coincidió Y justo coincidió Que comimos un asado En la casa de mi repre Y vino él Bueno, ahí está Es la foto del asado Sí Y cayó Martín después A comer Que no sé por qué No iba a ir No iba a ir Y ahí nos pusimos a hablar Aquí esto que el otro Y Vení Martín, vení Te voy a tocar Si me da un poco de suerte Los hinchos de boca Contentos Bueno, ahora Pero no es por yo Fue el mío No fue de No, es al contrario Hace un gol Pero ojalá pierdan 10 a 1 Claro Muy bien Muy bien Tenemos algo más Mirá acá Esta foto parece fantástica Me compito Vamos a hablar de dos cosas Primero Me hablaste mucho Tu hija Se nota que eres un gran padre Es lo más importante de tu vida Sí Por lejos José lo tiene ya Tiene 11 ¿Te imaginás cuando te caiga el noviecito? No, no va a tener novio ¿Quién dijo? ¿No va a tener novio? No, está loco No va a tener novio ¿Ya tiene? No, no me hace muy celoso Bueno, mi hermano Sí, es bravo Mi hermano es celoso, sí Va a tener más problemas con el padrino Que con el padre Sí, sí Por el tío que por otra cosa Muy bien Bueno Tenemos algo más Cambaceres Tribuna Lucas Prato Ah, no sabía esto Esto me estoy enterando acá Esto va a ser la producción Dijiste que dijiste que estudiaste Bueno, pero algunas cosas las delegamos No puede estar en todo Yo soy tremendo empresario Pero tampoco tanto Este lunes 17, el 9 Se retomarán las obras Para lograr la habitación de la cabecera Se abonó a la empresa Con la autoridad de tareas O sea, hay una tribuna Que tiene tu nombre Sí La verdad que Es un montón Sí, siempre intenté estar cerca Muchos jugadores A ver Hay pocos jugadores Que salieron del club Que llegaron a primera O que pudieron hacer una buena carrera Primera a primera Hay muchos jugadores Que jugaron en el ascenso Y todos intentamos ayudar Desde lo que pudimos Y bueno, gracias a Dios Por los derechos de formación A Campaceres Siempre le han entrado plata Por mis ventas O por cosas Que indirectamente generé Y siempre intenté estar cerca Mismo hicimos Antes de venir a River En el 2017 Hicimos un partido de beneficio Para ayudar al club Pero bueno, también Yo me acerco Cuando me dejan acercarme Y a veces estoy más cerca Y a veces que no estoy tan cerca ¿Qué me podés contar De esa infancia? Incluso antes de Campaceres De tu vida de chico ¿Cómo fue? Porque sabemos Yo estudié un poquito Y sabemos que no la tuviste No la tuviste muy fácil Digamos Yo hablo siempre lo mismo Que el jugador de fútbol El 80% es de Es de familias muy humildes De familias que la tienen que luchar Y el 20-30% Son de familias de clase media O clase media alta Pero es algo De que nuestro país es así Y yo intento nunca Ponerme en el lugar de víctima Yo no tenía para comer Y me molesta un poco eso también Después de cuando vos Llegaste profesionalmente Y yo no me olvido de mis raíces Yo creo que nadie se olvida De dónde salió Nadie se olvida De lo que tuvo que pasar Para llegar a Hablo de jugar de fútbol A primera Pero no tengo que estar Constantemente diciéndolo No, yo no En realidad Yo no tenía para comer Sufrimos mucho Pero bueno Son cosas que la vida nos dio Pero sí tuve Sí tuve felicidad De mi vieja De mi hermano Por eso te digo Ante las cosas malas Yo siempre pude salir A jugar la pelota Con mi amigo Yo tuve amigos Que me pagaban Para ir a bailar Me daban la plata Para ir a bailar Yo no sé Tenía capaz que 13, 14 años 15 Y mis amigos me decían Luca Lo único que necesitaba Es venir hasta mi casa Y después Vamos a bailar Te lo pagamos nosotros Sí, me daban ellos Para que vos puedas salir Y nunca Nunca la pasé mal en sentido Y nunca me O sea Sí, obviamente Cuando vos ves Que otro tiene más que vos Dicí bueno Ojalá pudiera tener algo de eso Pero no No ves que Que me impidió Muchas cosas de chico Decí vos Sí, capaz que cuando Pasé un poco de hambre A veces Pero bueno Pasé hambre yo Y pasa hambre Un montón de gente O sea Me impresiona Como lo contás Porque yo quisiera el lugar Me diste vuelta Sí la pregunta Te felicito No, pero está buenísimo Porque yo por ahí Fui al lugar Fuera de juega Más común Pero no más común Yo full cheto Imagínate Sí, la verdad No me faltó nunca Para comer Por ahí me enojaba Con mi mamá Porque no había Pringles Pero nada más Digamos Pero no está mal No, pero Eso también lo intento Yo, bueno Yo muchas veces Hablo con Luli ¿De qué difícil De qué difícil para mí Inculcarle eso a mi hija Porque mi hija Gracias a Dios Tiene todo Y yo de qué lado Lo encaro No la quiero Hacer pasar hambre No, no te voy a comer Porque yo no tuve para comer Valorarlo No No, intento De los valores O intentamos Bueno, con la mamá Con mi familia Con mi mujer Intentarlo desde otro lado Que siempre respete A la gente Que siempre Valore lo que tiene En agradecer Pero es difícil Porque mi vieja Aunque no quería No tener plata O pedirle plata A un vecino Para comer Entonces Cada uno Yo ojalá O como decís vos Ojalá Me puede quejar Porque no tengo Pringles Pero bueno Cada uno tocó Pero no por eso Fui infeliz ¿Entendés? Me hubiese gustado Tener otro Otro tipo De sensaciones A veces Pero bueno Es así O sea Yo no me puedo quejar Con tantas cosas Que pasan Que pasan Que tantas cosas Que pasan Bueno Yo hoy me voy a pelear con vos No pelear Pero ahí me voy a poner No porque Es admirable O no te gusta mucho Que te alaguen Pero digo Es admirable Esa actitud En torno a eso Porque es fácil Y hasta entendible Y hasta lógico Que alguien se victimice Porque realmente La pasó como el ojete Y mi pregunta Primero te felicito Por alguna manera Y después ¿De dónde viene? Porque a mí eso me interesa Como entrevista ahora a veces De tu vieja Que ella no se victimizaba De vos que era innato Porque digo Probablemente esa actitud Que tuviste Hacia esa situación Yo creo que eso en todo Es de tu vieja Que mi vieja La aburaba todo el día Mi hermano Que al no estar mi vieja Estaba todo el tiempo Haciendo el rol de padre Y hermano mayor Y lo que te decía recién Y mis amigos Que yo iba a la casa De mis amigos Y me hacían sentir Uno más Yo tengo a mis mejores amigos Leandro, Rodri Sobre todo Son gente que siempre Estuvieron bien Clase media O para arriba Clase media con él Y yo siempre iba a la casa Y me sentía Viste Uno más Y siempre me trataron Espectacular Y siempre me trataron Y la gente Alrededor mío también Y me iba a jugar La pelota Con chicos Que también estaban En mi misma situación Entonces No sé Es algo Que lo noto Lo noto normal Y muchas veces hablo Que hasta acá Con Luli Que el día de mañana Si tengo que salir a laburar No quiero hacerlo Porque la realidad Quiero Con lo que Intento construir Con lo que estoy ganando Con el fútbol O lo que intento Pero si lo tengo que hacer Lo voy a hacer ¿Entendés? Pero la idea Es que ¿Cómo puedo quejar yo? Si Es muy difícil hablarlo Porque es algo más profundo Es como decís vos Y me victimizo Pero O es como entrar En la realidad Ahí llamamos Algo más profundo Gobierno Religiones Y bueno ¿Qué vas a hacer? Me gusta el oso profundo Pero pará Y voy a ahondar ahí Hasta que me digas No me rompás mal los huevos Y volvemos a hablar De los huevos de River No, hablamos de lo que vos quieras Pero ¿Qué te pasa con Primero que no es El promedio de persona Y ahora me voy a poner Por favor Me va a putear el gremio Segundo no es el promedio Del futbolista ¿Qué te pasa con esta nueva camada? Digo No sé Cuando se retiraba Guggeri Por nombrarte algo No había tanta guita En el fútbol antes Hoy los pibes De 25 años De repente hacen una fortuna Y está esta cosa Porque se ve en la tele Yo porque conozco a varios Está esta cosa asquerosita De la guitarra Con los pibes ¿Qué te pasa vos Cuando ves un pibes? Sí, el problema también Un poco es O sea El mundo evolucionó Y los chicos No sé Capaz que antes Yo bueno Miré la serie del Diego Y el Diego tenía 20 y pico de años Y pidió una Ferrari negra Ponele O sea Pero ¿Qué pasa? No estaba el Twitter Era una locura Imaginarse eso ¿Entendés? Y capaz que en ese momento Te decía El canche No, y el Diego era así Y así Hay un montón de cosas Pero hoy está el Twitter La red social Y los chicos también crecen con eso Yo como le puedo decir A un chico de 20 años No, no usé Instagram No usé la red social Usala solamente para Para cosas deportivas Como intento hacerlo yo Y no ¿Por qué? Si tiene 20 años O sea Hay que educarlo A ver cómo lo maneja Y si hay cosas Que podés inculcarle Del respeto Lo que te hablaba hoy Un poco de River Del respeto al compañero Del respeto al laburo Del respeto al que No al compañero Al utilero Al masajista Al que sea Es complicado Hoy estamos Todo por redes sociales Todo por streaming Todo por televisión Yo hablo mucho De los programas de fútbol Yo escucho muchas radios Y me cago de risa Porque Claro Yo digo Es difícil ser Periodista deportivo Porque De las 24 horas Tenés 10 horas Que estás haciendo Un programa de radio De fútbol Y no tienen de que hablar No tienen de que hablar De verdad Y por ahí no hay fútbol Hace dos meses Es complicado Es difícil No es fácil Y tienen que hablar cosas Vamos a volver Masajista Te dice Un poco al fútbol Y lo tengo Nos lo debemos A gente que está acá Y gente que lo va a ver en YouTube Muchos hinchas de Vélez Que vieron Valoso Fuiste referente Hoy Chosmeando Y estudiando Porque yo no lo tenía tan claro De la cantidad de títulos La cantidad de goles Que digo Serías mejor jugador de campeonato Todo lo que pasó con Vélez Y hoy volvés ¿Qué es Vélez para vos Club El que terminás siendo hincha Un poco por cariño Y por cómo te trataron Y Vélez Como lo dije siempre Y hoy Y hoy bueno Lo que te comentaba un poco A la tarde antes de venir Estamos pasando De una situación Que no estaba acostumbrado El hincha de Vélez Y no estamos acostumbrados Y yo como Como jugador No me pasó nunca En este club Me ha pasado en otros clubes De perder un entrenador O Y lamentablemente Es por Yo soy uno de los responsables Porque soy jugador Y nosotros Somos los que le respondemos Como no adentro de De la cancha Primero al entrenador Y después a la gente Pero a mí es un club Que me abrió Muchas puertas Yo estaba pasando Un momento malo en Italia Desde lo personal No de lo futbolístico Y decidí volverme Y me abrieron las puertas Y vi cosas hermosas Como salir campeón Por primera vez en Argentina Yo había ganado La liga en Chile Pero en Argentina No tenía un nombre O no se me conocía mucho Y la verdad Que es un club Que yo adoro Y me hago mala sangre Todos los días Y bueno Luli Está día a día conmigo Y me escucha Que me fastidio Pero Si yo no sintiera así A este club Si no estuvieras ahí Por ahí Hubiese elegido irme a otro club Me abrió las puertas En un momento de nuevo Difícil de mi carrera Después de una lesión Muy grave que tuve Y prácticamente también Aparte antes de eso Un año y pico sin jugar O sea jugando Pero muy poco Entonces Es algo Es algo especial Que tengo Con el club Y bueno Creo que ellos saben Del cariño que yo tengo Por esta camiseta Está muy bien Y hablabas Y lo engancho Con este año y medio Que no estuviste jugando ¿Cómo se hace Para ser un jugador Que sos el oso Prato Le metiste dos goles a boca Te quiere todo el mundo Uno de los mejores nueve De Sudamérica Y de repente Un entrenador Que está en todo su derecho Y que además Como lo es Marcelo Gallardo Que sabemos que Busca la excelencia Constantemente Empieza a sentir Que no estás para jugar ¿Cómo lo llevabas a eso? No, difícil Me costó mucho Porque yo salgo Yo cuando dejo de jugar Dejo de jugar Por una lesión Que tuve en la espalda En la final Con Prataense Y fue complicado para mí Y ese semestre Fue muy complicado Mismo después De la final que perdimos Y nada Después cuando pasó el tiempo Me di cuenta Que tal vez Era momento De cambiar de aire Por eso fue la decisión Cuando después de la pandemia Irme a Holanda Que hoy con el diario de lunes Te dice Sí, bueno Jugaste poco Pero bueno Son decisiones Son experiencias Pero lo más difícil Para un jugador Sobre todo Cuando son más grandes Del no jugar Es el volver a agarrar El ritmo de competencia ¿Viste? Y yo por mi contextura física Por mi estilo de juego Necesitaba volver a tener continuidad Y bueno Fue la decisión esa Pero no es fácil Te escuché varias veces Hablando de él Y últimamente como mejor Como que Como si fuera algo que vos También ya atravesaste Lo que pasaste Sí, nada, uno siempre Como que te estás quedando Con lo bueno de vuelta ¿No? Me parece Ese vínculo Pero siempre me quedé Con lo bueno Y con el respeto que tuvimos Yo creo que lo único Que a mí me quedó Que yo me sentí mal Con el club en general Que en un momento De una lesión Somos personas todos Y esto también Lo hilo un poco Con lo de hoy Del entrenador nuestro De que vos tenés que Yo hoy le dije Unas palabras Al entrenador nuestro Y tenés Más allá de que Te vas de un trabajo A otro La relación cuando alguien Yo tuve tres años Casi en River Gané muchas cosas importantes Siempre fui súper respetuoso Con todo el mundo Y lo único Más o menos Que me costó digerir Es cómo me trataron Cuando yo tenía que volver Ante la lesión Pero no puedo Como dije después No puedo esperar Que todos sean Como quiero ser yo Como soy yo Entonces bueno Ya pasó Y ya cada uno Hace lo mejor que puede O reacciona Como le parece Impecable Impecable Vamos Tenemos un jueguito más Y vamos a ir cerrando Porque hay gente Que quiere ir a comer Que va a pasar la vida Y está perfecto Y yo voy a tener sponsor más Porque si no me cortan Los huevos a mí Vamos a regalar plata ¿Estás listo? Dale ¿Viste? Te digo que soy millonario Vamos a regalar plata Sí, pero que no sea para Grego La plata No, no es para Grego Vamos a regalar plata Para el programa de Grego Rosero Es para los seguidores Es para vos Y no la pongo yo Claramente Porque si la pusiera yo No la regalaría Exactamente Vamos a eso Vamos a The Crypto Roulette Muy chistos Muy chistos Ahí estamos Vamos con los amigos De The Crypto Vamos a jugar ahora con ellos Bueno ¿Estás para girar la ruleta? ¿Estás en esta también Vos de la Crypto? ¿Sabés que? Yo lo vendo Y le conté a los chicos A Miguel el otro día Que me estoy recién metiendo Ahora ¿Vos tenés Crypto? No entiendo nada ¿No entendés nada? No Me gusta la sinceridad No, no Me gustaría decirte que entiendo más Te puedo contar lo que es The Crypto Mirá como metiste el pie Es una billetera de inversiones Que une ambos mundos Lucas Poniendo el foco En la atención personalizada En el usuario En The Crypto Podés comprar y vender Con pesos o dólares Bitcoin, Ethereum Stable Coins Como UCDT Y DAI Acciones tokenizadas De empresas de Estados Unidos Y más criptos Para diversificar tus ingresos Encima podés poner tus criptos En staking Para generar intereses garantizados Sí Lo estoy leyendo The Crypto El futuro es ahora Descárguense la app Les pido por favor Por ustedes Y también para que esto Siga sucediendo Como les dije antes Sigan al ICAT Dejárense la app de Crypto Y entre los que pongan ahora en el chat Y tengan la aplicación Yo después les voy a pedir la captura No se hagan los boludos Así que vayan a bajársela ahora Van a jugar del chat Una persona va a tirar el oso prato Por ustedes O sea, van a tener un vínculo con Lucas Algo que Sobre la gente Muy, muy Top Logra eso Yo soy uno de esos Por ejemplo Yo estoy tocado por la varita mágica De tener por ejemplo Mi WhatsApp a Lucas Exactamente ¿Me contesta? No tan seguido Pero tengo su teléfono Y eso es un montón Vamos A veces es como Lucas, por favor Te hace chistes de la índole De que estás a tres minutos del programa Y te dice ¿Sabés qué, Grego? No voy Duró poco el chiste Pero ese único instante Casi me genera un ACV Bueno Yo el tipo de la marca acá Me hubieses insultado No, no, jamás Siempre del respeto Nada, sos un capo Bueno Vas a tirar dos veces La primera es para vos Hacés lo que quieras Te lo mandan en la cosa Por ahí es una excusa Para que arranques con este mundo Y demás Tirás dos veces Te tenés que quedar con la segunda Es decir Si en la primera te va bien Quedate con la primera Un poco de timba ¿Estás para tirar? No tiré muy fuerte Porque si no son tres horas Ahí Ahí está perfecto La gente tiene que ir poniendo Descripto en el chat Para participar No, no Un bolso no O sea, te lo doy igual Pero para mí, dijiste Por eso Y bueno, ahora para la gente No, no, no Ahora tirás vuelta para vos Y después tiramos dos para la gente Ahora tirás una más para vos El bolso te lo llevas igual Está por ahí Le tenés que poner aceite Que te está haciendo ruido ¡Uuuh! ¡Aaaay! ¡Casi! ¡Bolo, le pagaba la cena ahora! Mil pesos Mil pesos, bueno Sí, exacto ¿Anar? ¿Anar? Escuchame A venir acá A perder tiempo Ahora vamos a tirar Por alguien de chat ¿Por quién tiramos? ¿Cómo se llama? Fasonauta ¡Fasonauta! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo un facito! No es verdad que digas eso, Gregorio En el stream En el medio de un chivo Bueno Entonces tiramos para el faso Tiramos para el faso Exactamente Dale, va Grande, fasonauta No le tiré cero No le tiré cero ¡Pará! No, no Sigue girando esto Sí Eso es porque vos sos un mufa No le tiré cero No le tiré cero Tiraste cero Oso, viniste Perdiste conmigo Tirás cero Ahora vamos a ganar los 10 mil ¿A 10 lucitas? No, pero boludo Pará, pará No cuenta ¿Sabés por qué? Porque es mi hijo que tire despacio No, tirá con todas, rompé la ruleta, tirá con todas en serie. Ahí está, ahí está. ¿Sabes quién es mañana en la mañana? Listo, sí, sí. Yo porque la buchilla se quede bien en Bernadero. Vamos. Pará, que también tiene canje ahí seguro. Sí, lo tengo. Yo te voy a decir que te trato en mil puntos. ¡Ah! A mí lo manejan ustedes ahí atrás. Estaba al palo y lo frenaron justo en mí de nuevo. ¡Tiré el freno de mano! Bueno, pero le va a venir bien al palo. Fasito, maluquita. Fasito. Escuchame, pará. No sé cuánto estarán las cosas esas, pero... No, están más caras, están más caras. Vamos a ver. Están ampliamente más caras. No te vas a fumar ni una seca con la luca, pero bueno. No, están tanto. Bueno, cerramos ahora con los amigos de CryptoRulete. Ya estábamos viendo la ruleta. Le vamos a saludar a Miguel, que creo que es hincha de boca, así que no... Por eso le he hecho esto, no hay que ayudar mucho. Cerramos. ¿Cómo lo frenó de golpe? Frenó de golpe, fue extra. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protegé y globalizá tu dinero. En TheCripto.la Bueno, Oso, ahora vamos a ir a la sección que se llama 11 preguntas chotas. Sí. Es así, son preguntas que en la tele hacen que para mí están re mal que las hagan. Pero dan rating, clips y demás. La diferencia en este programa es que si los invitados no la quieren contestar, porque este programa es una masa, solo tomo un trago de Fernet. Vos no tenés Fernet, tomás agua de lo mismo. Pero de las 11 te voy a hacer tres o cuatro, porque me da muchísima vergüenza hacerte la más chica de las que hago acá. Después mirálas en YouTube. No da, no tenemos todos peleados. La primera no la puedo hacer. No, no es un tipo bueno. Voy a ir a... ¿Te animás a contar alguna situación? Puedo haber sido con tu pareja destacada o con quien sea, de intimidad, donde no funcionó, digamos, o sea, una situación penosa? Le hace... Terminó breve, no funcó... No, no, vamos a tomar más agua. Yo conté la vez pasada, te voy a contar, así también un poco nos divertimos. Que una vuelta... Cuando yo, cuando empiece a hacer como streaming, ahí lo charlamo. Ahí voy a soltar, dale. Yo quiero... ¿Vas a descargarme el Twitch? Bueno, pero sí, pero empezá... Vos tenés que ser mi community manager, ¿eh? Voy a ser tu community manager. Voy a sacar el laburo Lucho. Aparte ya lo veo a Lucho todo el tiempo, así que lo vamos a ir con juntos. Escuchá, muy bien. No le voy a hacer ninguna, no puedo hacer ninguna de las preguntas, me estoy dando cuenta. No, dale, hace alguna y yo te digo si contesto, no, dale. Ok, bueno, yo las leo, las voy leyendo rápido. Dale. Las voy a leer rápido. Te voy a hacer todas, en realidad, ¿no? Solo para que veas el nivel de WhatsApp de este programa y agradecerle a Lical por confiar en nosotros. Claro. Que por ahí después... Por ahí nunca vio esta parte del programa y se está arrepintiendo, eso estoy pensando. Pero bueno, yo te las voy a leer todas. Esto yo le he preguntado a Duki, un mal educado total, no tengo ningún problema. A Messi, Messi vino, no sé si te conté. Bueno, la primera es la última vez que te pajeaste, claramente no vas a contestar eso. No, no me acuerdo. No te acordás. La segunda era con qué, si hubiera respondido que sí, pero no dijiste que no. La siguiente es la última vez que tuviste sexo, eso podés contestar. Sí, ayer. Ayer, los felicito chicos, con razón, están contentos los dos, bien. La cuarta pregunta es con quién. Quiero que lo hay que saber. Con mujer. Si contás otra cosa, se llama un quilombo bárbaro. Se decía con Juan, pero bueno. Puedo hacer la cosa para que la gente se separe, esa cosa. Exactamente, exactamente. De acá se arma el quilombo. Después, la siguiente es una situación asquerosa en la intimidad. Algo horrible que te haya sucedido. No, eso nunca me pasaba. Feo, así, no. ¿No? Yo conté una vez que... No, no voy a decir. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Que una vez en la intimidad me... ¿Qué? Me terminé acabando el ojo. Fue raro. Bueno, no importa. No, fue mucho, mucho, mucho. Sigamos. Ah, tenías un... Y había guardado... Fue para arriba bastante. Ahí fue antes de ser youtuber, stream y todo. Fue cuando pego el primer video. ¡Ja, ja, ja! Había... ¡Qué hijo de puta! La serie de... La serie de... La serie de... Va a entrar como ponzo. La semana que viene... Tiene que estar ahí algún... Santo Mario. son hijos de puta los tiros rojos me da vergüenza pero borrachera con mis amigos nos fuimos a jugar al pool y me borraché con tetra caliente me llevan hasta mi casa no teníamos plata para volver como siempre caminando como 30 cuadras me caí y me raspé la pera imagínate el miedo que le tenía de decirle a mi vieja que me había emborrachado que le dije que me pelé era más fácil y te pasó de tener alguna bebida que si che con esta no la puedo la tomar de más que no 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 en esa época me pasó un poco con el vino y por lo menos dijiste que tengo un hielo claro algunos te cagaron plata bueno ese juego está en la cosa que me cagaron plata no creo que no no algunas y manas yo me ahorrar no 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 siempre tuve un gran amigo es el mismo le mandamos un saludo a pensar el forro de grego quiero maqui lomo que no haga descuento el programa es un horror que no sale descuento entonces que no sale que no cobre más de eso yo me voy a decir algo como se llama gustavo boni y matía la orca fito gardón de un dicho la empresa con los amigos de 22 con un dicho está laborat está trabajando de los 17 años se fue porque me estudia a todos los clubes, a ver si le pego, pará, arrancaste en Boca, te fuiste para Tigre, después te fuiste al Genoa, ¿no? Ya lo ahorraste. Ya lo ahorraste, ¿qué hubo? Ya lo ahorraste el tercer club, tengo más clubes que abro igualmente. Sí, igual sí, por ahí estás. Lin, de Noruega, ese no te lo harás. No, por eso, en Oslo te fuiste, estuviste un tiempo, el club bien, pero vivías en un subsuelo, la nieve por acá arriba, después ahí es... Volví a Boca, me fui a Unión. Unión, después te vas para Brasil. No, me fui a Católica. Ah, Chile. Me voy a Italia. De Chile, con Chile le ganan a Vélez. Claro, me voy a Italia y vengo a Vélez y después me voy a Brasil. ¿Y en Brasil jugaste en dos clubes? Dos clubes, Atlético Mineiro y San Pablo y ahí me vine a River. Y viste para River. Bueno, más o menos lo tenía. ¿Desaprobé o aprobé? Sí, viniste lo primero de lo más, Boca y Tigre. Después le dijiste más. Vos jugaste en River, ¿no? Creo que jugaste en River. Bueno, estuve hoy, leí tu Wikipedia tres veces hoy. Ahora, joder, puta, no era más fácil, che, jugó 20 años a un lado, listo. Y ojalá, ojalá me hice pasado. Pero no tengo la suerte de que me quieran tanto continuamente. Pero los pasecitos no sirven, no hay una guirita de acá para allá. Cuando te vas de acá para afuera, la primera vez después, o por lo menos a mí, ahí entramos capaz que me caerán plata, ¿no? Sí, capaz que gané esa, ahí está la respuesta anterior. Muy bien. ¿Tenés algún futbolista que te gustaría conocer? ¿Con quién comerías un asado? Tenés que elegir cuatro futbolistas para comer un asado. ¿Futbolista? Sí. Pero de afuera. Sí. ¿Toti? ¿Enrí? ¿El fenómeno Ronaldo? Ronaldo, el capo Ronaldo. Y bueno, y dije el otro vez que falleció el Diego. El Diego, claro. Pero después... ¿Y Lionel? Bueno, también quedés acá. Sí, con Lionel también. Con Lionel también. ¿Son mesistas? Sí, por lo que decís. Sí. Soy argentinista. Argentinista, muy bien, perfecto. La siguiente, obviamente, en nuestra relación, pregunta si alguna vez metiste los cuernos. ¿Son preguntas chotas? No. No, está bien. Me miente en la cara el tipo, yo no sé si era mi amigo. Bueno, escuchá. Y después, tu mejor curro de trabajo, algo que te dé vergüenza contar, por fuera del fútbol. ¿Alguna acción rara que hiciste, que te llevó Luchito? La de Skip, hice. Que tenía que preparar el coche en la pandemia, ¿fue, no? Sí, te vi, te vi. Tuve que preparar el de Skip ahí y... Había que echarle agua, hermano. Pero bueno, salió bien. Salí bien. Bueno, esos cajes que ganó yo y vos te ganás cajes al Super Bowl. ¡Hala, amigo! Llegame un poco. Y yo te... ¿Viste a Beckham Jr. ahí agarrar? Sí, linda, linda. ¿Sabés que hinché por los Bengals, boludo? Están muy fácil que hinché por los Bengals. Porque vos sos como... ¿Cómo sos? Tenés que hinchar porque... Nada, me da lo mismo. De esos dos me daba lo mismo. Es que te daba lo mismo, ¿no? Sí. Yo te voy a decir algo, porque vos pensás algo, te voy a decir lo importante que fuiste en mi vida. Vos pensás que River, los hinchas de River, en los goles... Yo fui a Madrid, ahí me llevo una marca también. Yo también fui ahí de arriba. ¿Qué hijo de... De Ribeño fui? No, no. Si no, no iba. Si yo había ido al Monumental, nos habían cagado a Piedrazo, me pegó un suto, soy re de carbón. Le corré la cana. Lo mal que... Y encima ya estaba con las dos hinchadas. No, no, no. Lo hacés re mal ese día. Y entonces dije, no, me llaman de una marca, de Axe, lo voy a decir, me llevan. Claro, porque Axe... Y encima era de River. Era esposo de River. Era esposo de River. Yo con Axe tenía un arreglo, me va a que te rías, que era cuando yo fui a toda esa Copa Libertadores, me llevaron ellos. Y el arreglo era que subía la foto, la story, si River ganaba. Porque si no, ¿qué te hacen en este país? Mofa, 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 mofa. Cuando me llevan a Madrid, me dicen, mirá que no vamos con esa cláusula, estamos pagando todo un pasaje, vas a subir una fotito en el aeropuerto. Claro. Porque si no... Echándote desagresante en el aeropuerto. Exactamente, si no, no te llevamos. Yo había ido a la final de Real Madrid, Liverpool, lo había hinchado por el Liverpool, lo había ganado el Liverpool. Había ido a la final del Mundial, todo oscurro. Francia contra Croacia, había hinchado por Croacia, había ganado Croacia. Todos empiezan ahí. Gregor, mufa, toda la final que fue, perdió el equipo que no, mufa, 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 mufa. En el entretiempo, ustedes no sé qué hicieron en ese primer tiempo, la verdad, muchachos, iba perdiendo River y yo cometo el error de entrar a Twitter. Ah, lo que te puteaban. Me estaban puteando, era obvio, hasta ese hijo de puta, yo había hecho una historia... Entraste y limpiaste, ah, hijos de puta. No, lo que grité el gol tuyo, el de Juanfer, todo, ¿sabés qué? No, tenés que agradecer la vida. La vida, vos, si no, se acabó la cara. No había vaya alical, no había formes de compreo, no había nada. No había alical, no había nada. Vamos a hablar con los muchachos de alical, ¿puedo hacer algo con el oso? Vamos a hacer algo con el oso, cuando quieras. Viste, te cierro, curro, ¿qué más querés? Te dije que relación linda tenés, te salvé la vida. Son cosas locos. Bueno, vamos con la última, vamos con la última sección. ¿Ustedes son preguntas cortitas? Ganó el Real Madrid y no el Liverpool, te dijeron. Y me echaba por el Liverpool. Eso es lo que dijeron, me echaba por el Liverpool. Ah, fue cuando Carius hizo el gol marquero. Claro, me cagó la final de Carius. Le cagaste la vida a Carius, en realidad. Sí. Porque pobre tipo, no sé, te fue a Turquía, después no sé dónde más. Después salió un videíto de Carius, que estaba lindo el video, no sé si te acordás. ¿En cuál? ¿No? Bueno, dejálo ahí. No, un video de Carius, que no se supo si era Carius, no era Carius. Ah, medio pornográfico. Muy pornográfico. Ah, que le estaban mirando como con ocho mujeres. Le estaban mirando de coso a Carius. No. Ah, por las mujeres. Claro. No, un poco precarios. Lindo, bueno. Está bien igual, es tu sexualidad. Claro, es tema mío, perfecto. Cada uno se ve quieto. Perfecto. Bueno, vamos a jugar a qué hubiera sido. Yo te voy a decir algunas cosas y vos me decís. Tiene la mano en la entrepierna al final, dice uno. Ah, Alison era el del video ese, no Carius. Alison la atajó después. Bueno, no sé, hizo un cheat. Yo soy medio pelotudo, es tarde. Bueno. Te vas a tener que hacer un ejercicio contrafáctico. Tenés que pensar qué hubiera pasado si ciertas cosas en tu vida no hubieran sucedido. Vamos a mandarle un saludo a Luca Bonsipa. Sí, ahora vas a tener que mandar un saludo a todo el chat por lo que va a hacer. ¿Entraste en alguno de esos curros de saludo de Juan? De Juan, perdés. ¿Que cobran? Sí. No, son los hijos de puto. El otro día me contaban que... Había varios de colegas, míos y tuyos que están ahí metidos. Me llamaron porque la Comebole está haciendo unas entrevistas, no sé qué, y que me querían llamar capaz que más adelante. Dicen que han llamado a varios jugadores, exjugadores, y que cobran... No, yo voy, yo hago las notas y me paga... Figuieronguita. ¿Qué hijo de puta? Bueno, igual te empezó a pedir plata. Cada uno, tal vez, sí. Porque te empezaba con los curros, que querés curros, que pedir plata. Bueno. ¿Me pagás? Yo por esto te voy a pagar una fortuna, ya lo arreglé. ¿Con la alcalde? Bueno, tus manos, yo la digo, una alcalde. ¿Qué hubiera pasado si hubieras dejado la carrera como pensaste cuando estabas en la novena del equipo de la Liga de la Plata? Lo barajaste en ese momento. Quiero decir, en la novena, como lo pensé, y he sido repositor del supermercado. Porque estuve a punto, bueno, estuve a punto de irme en octava de un equipo de Liga Metropolitana, que es una liga paralela AF, y me terminé quedando en Cambaceres después. Decidí quedarme en Cambaceres. ¿Y por qué estuviste ahí tan complicado? ¿No nos estaban dando las cosas? No, porque no... Porque me fui a aprobar a estudiantes de gimnasia de nuevo en octava, y siempre quedaba en la liga paralela, y yo siempre prioricé quedarme en Cambaceres por una cuestión de que AF era más competitivo. Y en Cambaceres competía en B Metropolitana con Almirante Brown, con Ferro. Y, bueno, nada. Hay veces que sos chico y... ¿Pensaste que otra cosa no hubiera sido? Escuché que querías ser abogado. No, a veces sí, me hubiese gustado, pero era muy vago para estudiar, no me gustaba. Lo que te decía antes un poco, yo lo único que soy apasionado en jugar a la pelota. Me cuesta mucho ser apasionado en otra cosa. O sea, hoy en día pienso que capaz cuando me retire, o sea, me gusta mucho estar cerca de los jugadores. No sé si puedo ser técnico, o sea, hice el curso, pero no sé si puedo... Si me iría bien siendo técnico por cómo soy como persona. Entonces, la realidad que no soy apasionado en... ¿Porque sos medio de calderón? ¿Te encantarías con los jugadores? Podía ir al colegio, no me gustaba ir a la escuela. ¿Querías terminar el colegio? ¿Estamos en... No, mi mujer y mi mamá quieren que termine el colegio, yo no quiero terminar. ¿Te quedan tres materias, entonces sí? No, un año me queda. ¿Un año? Sí. Y aparte es raro, imagínate vos con todo un nene de 17 sentado ahí. ¡Oh, gol del medio! ¿Dejame hacer la matemática? ¿Vos viste la película esa de Adam Sandler? Sí, es esa. Que la asigné al jardín y le hicieron hijo de puta. Imaginátelo a este, no podés ir al colegio, exactamente. Pero bueno, bueno, si te pinta terminarlo. ¿Pensás que fue clave? Digo, ¿qué hubiera pasado sin el empuje que te dio Martín Palermo? ¿Es que fue fundamental eso? ¿Que confía en vos? Sí, me ayudó. No, yo creo que ahí, yo justo ahí ya estaba en primera en Campacete. Yo creo que ahí ya me consideraba que podía jugar en primera. En ese momento estaba en Campacete, en mes Metropolitana. Y gracias a Martín pude ir a probarme con los mejores del país, que son, bueno, que en ese momento en la boca, si iba a River, o sea, a probarme en uno de los equipos más grandes del país. Pero claro, hubiese estado, yo creo que hubiese estado en primera y capaz que me hubiese costado más llegar a... Claro, hubiese sido un poco más lento. Claro, hubiese sido un poco más lento. La importancia, o sea, ¿qué hubiese sido en este juego? Pero básicamente, preguntándote por la importancia, de los dos goles en ese famoso 4-3. ¿Qué pasa? Si no hubiese sido dos goles. Sí, fue un tipo, un punto que decís clave en la carrera. Sí, fue clave. ¿Qué pregunta pelotuda? Metí dos goles, metí dos goles. No, hubiese sido seguir siendo un jugador de un club grande, pero te pone como más preponderante en donde estuve. ¿Quién prefieres vivir, en Chile o en Brasil? En Brasil, Chile... O en Oslo. En Brasil. En Brasil. ¿Tenés ganas de volver a viajar o yo no? ¿Ustedes se irían a un lado ahora? A jugar. Sí. ¿Una MLS, no querés pegar? Lindo, cobrar en dólares. Sí, estaría bueno. Yo te lo reciro, ¿eh? Dale. Tengo unos contactos ahí. Vos tenés que cerrarme, cobrar en dólares, ir a Estados Unidos porque después se cobran dólares, no se cobran pesos. No, no. Yo te voy a conseguir el primer para hacer pesos en la MLS. En el club donde estés, si tiene club de NFL, gratito la cancha, el canje. No, en la cancha lo conseguimos. Aparte ya sos jugador de la MLS. Te lo voy a gestionar. Hay que... Pará, voy a ser remado. Hay que ganar. No, no. Vos lo sabés, eso te sobra. Hay que ganar. Hay que ganar, por favor. ¿La importancia de la influencia de Gareca? Me enseñó mucho a confiar en mí, en mí mismo. Bueno, me puse en otra posición, un poco más atrás y yo estaba medio negado con esa posición. Ya me había querido, ya había querido que juegue en esa posición PIS y me acuerdo en Católica y yo le dije que no. Y Ricardo me hizo entender que podía jugar un poco más atrás. ¿Y cómo te convence un técnico de eso? Nada, poniéndome las prácticas, diciéndome la facilidad que yo tenía para moverme ahí, lo que me costaba capaz que un poco más con los centrales. Y bueno, ahí fui teniéndome confianza. Perfecto. Igual cualquier duda que tengas ahora me podés llamar a mí de confianza. Y eso es lo que es táctica y eso sea una bocha. Táctica, no, en esto, para esto. No, esto tenemos que hacer en serio, ¿eh? Ya te dicen que puedo estar en tu primer stream, te llamo a Cosco, alguno más picante si querés, pero yo estoy atrás. Con voy Luquita, los dos juntos. Luquita hoy es Maradona, ¿eh? Tenés que aprovecharlo. El Arnalter dice, no sé qué carajo dice. Sí, sí, está todo despierto toda la noche. Sí, le escribí para el cumpleaños, ¿fue ayer o anteayer? Fue anteayer, ¿no? El lunes. Estoy muerto, amigo, no sé qué voy a comer de mi vieja. Y si, no dormía, hermano. Y a mí me odia, porque él tiene dividido en dos categorías. Dice que hay all nighters, hay gente que está de noche, despierta, pero ve películas. Si me veo nerds, los estoy maltratando, los amo, hay mucho de su chat acá. Y yo le digo, yo también estoy despierto toda la noche. Y según él, yo soy una categoría que odia. Él es de la película y vos del chivoli. Exacto. Es lo mismo, estamos despiertos los dos. Yo me levanto ampliamente peor, nada más. Y ahora vamos a los tres golpes bajos y nos vamos, que es, ¿qué hubiera sido tu vida sin tu hija Pía? O sea, ¿qué relevancia tiene ella en tu vida? No me contaste un poquito, ya me dijiste. No, pero yo hay cosas que prefiero que te hablo un poco. ¿Te la guardás para alguna voz? No, es fundamental. Lo que pasa es que no me imagino, o sea, hoy ya sin ella. Más allá de ella, veo que te copa ser padre. Sí, me gusta. Disfruto mucho y me gustaría capaz que darle un poco más de tiempo, pero bueno, por mi trabajo hay veces que es un poco más complicado. Pero ¿cómo más tiempo? Y me llamó un día y me dice, che, no puedo porque tengo que llevarla al voley. Yo la odié a Pía, mirá que la hagamos, pero la odié. Dijo, pero es solo eso, sí, tengo que llevarla al voley. Y dije, ok, ama a su hija este tipo. No, veniste con ella. No, hermano, estoy a una hora y media. Claro. Estoy en la plata. No, le dije, le ponemos una red, juega al voley acá, no tengo ningún problema. Me dice, no, boludo, mi hija tiene que jugar al voley, voy a ir a jugar al voley. Y a esto, si no lo querés contestar, no pasa nada, pero el segundo golpe bajo, antes de irnos, era sin el apoyo de tu vieja. Sabemos que... Sí, de mi vieja, de mi hermano, de chico sobre todo, es fundamental. Me hubiese sido más difícil. Sí, perfecto. Tengo regalos por darte. Por fin, llegó algo. Llegó al final. Llegamos al final, tenemos regalos, yo creo que te van a gustar. ¿No está en FE? A la gente que está atrás de cámara, sí. Sí, a mí no. Bueno, primero acá el bolso que te lo habías ganado, aparte, ahí está, de la gente de cripto, muy bien. Bueno, muchas gracias. Ah, por eso me dijiste que tiré de nuevo, porque me la ibas a regalar. Te iba a regalar igual, exactamente. Muy bien. Y acá, esto es un regalo, le decimos así, de bajo presupuesto, pero con mucho amor y es directo al corazón. Espero que te guste. Fijate, van a abriendo, no te deberíamos defraudar. ¡Oh, espectacular! Bueno, muy buena. Muchas gracias por la renga. Libro de la renga. Muchas gracias a los que tengo que mostrar. Fanático total. Y también muestro... Sí, muestro, muestro todo. Porque esto capaz que no... No, no puedo, mostrarlo, mostrarlo. Ahí. Dos yerbas. Las yerbas que tengo entendido que son las que te gustan a vos. Sí, me gustan mucho. Y estás todo el día con el termo, entonces te compramos unas unas stickers para el termo. ¡Oh, vos compraste los stickers! Sí. ¡Uy, está buena! Este es un animal de los Simpsons. ¡Este está buenísimo! ¿Estás contento? Es un niño. Pará, y ahí tiene que haber uno más ahí. ¿Hay alguien más? ¡Uy, agarrálo! Está allá abajo, agarrálo vos. ¡Oh, mirá qué bueno que está! Los stickers para el termo. No sé si lo querés poner. No, no, lo voy a poner después porque cuando hago las cosas rápido voy a cagar. Y acá está Gran Capítulo, ¿viste? Sí. Gran Capítulo. Don Barredora. Don Barredora. ¡Qué bueno! Muchas gracias. Creo que nos gustó mucho este regalo. ¿Viste? Te dije, al final cerramos bien. Eran dos horas pasarla con el culo, pero al final la cerramos más o menos bien. Muchas gracias. ¿La pasaste bien? Luli, ¿estuvimos bien? ¿Sí? Ya te vas a comer algo. Escuchame, el programa también de esta manera. Sí. Primero que yo le agradezco a la gente de la embajada acá, que se la bancan siempre. ¿Ya comunicaron los otros? ¿Tenían? Ok, siempre meto la mano. Gente, mirá. Tú está mal. Regrego, rata, dos paquetes de yerba. Regalale un viaje. ¿Cómo? A ver la NFL. No, escuchame. A la NFL el año que viene vamos a ir. Si se puede, a las Águilas de Filadelfia. A las Águilas. ¿Sos fanático de ellos? No, me gusta. ¿De los Eagles? Sí, me gusta. Muy bien. ¿Sabes que yo tenía un tío que jugó en la NFL? ¿Sí? No, mentira. Soy un pelotudo, perdón. Mamá. ¿Qué tipo de bobo? ¿Qué tipo de bobo? Escuchá. Ah, mirá, me hacen tirar mi chivo. Voy a estar en el teatro. ¿Quién me voy a verme al teatro? Ni en Pedro, no me mientas. Podría ser. ¿Un programa distinto? ¿Sí? ¿Dónde es? En el Picadilly. Viernes 29 de abril, 11 de abril. Aparte, ¿cuánto? Y guerra, hay un montón de cosas pasando en este momento. Una pandemia nueva, puede haber. Claro, puede volver todo. Bueno, ¿saben qué chicos? No saquen la entrada todavía. Yo tengo que tirar al chivo y mirá lo que me dice él. No la saquen por las dudas porque por ahí hay una guerra. Así que por la duda no la saquen. Si no les tiene miedo la guerra, entran a Platanet y sacan las entradas. Por ahí vienen Luli y Lucas. Once y media, ¿pero qué es un teatro-teatro o es teatro? Viste que los estandaperos hacen teatro que la gente va, se sienta, toma algo. O es teatro. No, teatro-teatro. Bueno, nada más. Mejora un poquito eso. Porque es aburrido. Te veo ahí y yo me quiero tomar algo. Ese es un horario que puedo tomar un fornet. Vamos a hacer una cosa. Solamente vos vas a tener lo que quieran. ¿Me decís antes? Ah, está. Y vas a estar en la mano. Ustedes van a tener lo que quieran. ¿Ok? Sí, de hecho. Cuando tenés rato libre, que sos más del chintoni, que este trago te gusta. Chintoni me gusta. Bueno, ahora donde vas, ahí es eso. Y sí, por eso vamos. Por eso van. Gracias, más que lo tuve. Muy bien. Bueno, agradecerle a la gente de la embajada. Agradecerle a Nati, acá y a Manu. A la gente que nos vino a visitar de Alical, que no vinieron por mí, pero yo voy a hacerle cuenta que sí y lo voy a pasar bien. A los muchachos, a los fans como de Wanda, pero de Lucas Prato, están los dos con la dicha. A Luli, que se bancó todo esto. Y a vos, obviamente. Este programa cierra de la siguiente manera. Yo me voy a ir ahora y vos a cámara decís lo que quieras. Lo que quieras. Vas a tu primer momento de strip solo. Es así con todos los invitados, jodete. Tenés que hacerlo. No, bueno, agradezco nomás porque el streaming ya se termina. Me tengo que ir a comer, muchachos, así que le agradezco. No, pero igual lo tenés que hacer solo. Me voy a ir. Es un segundo. Decís chau si querés. Pero yo te quiero agradecer antes. Gracias, es verdad. Bueno, me da, amigo. Te quiero, sos un capo. Me voy. Un asado a mí y al enano. Sí, vamos a un asado con el enano. Hablo entonces. Bueno, muchísimas gracias por el aguante. Les mando un abrazo. Gracias por el cariño. Así que nos vemos en mi streaming cuando Grego me ayude a... Me enseñe a usarlo y me ayude a armarlo. Un abrazo. Vamos de nuevo. Preguntas malas y un ritmo bueno. Fernet con Grego. Vamos de nuevo. Tomar Fernet y romper los huevos. Romper los huevos. Nueva temporada, pa. Anda haciéndote un Fernetcito que arrancamos. Ya, ya, ya.